Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life. Visita SiempreesLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreesLunes. J.H.C. Meets. Amiguito, bienvenido a SiempreesLunes, un podcast real hasta las tetas, porque nosotros no marbuleamos. Es la que hay, corillo. Activo, bien activo, bien activo. Muy enferiado, cabrón. No, hay trabajo, levántese. Sacra a este país echa el pa'lante. Mire, buenos días, señor, señora que me está viendo. Si usted se levantó medio desbaratado y le duelen todos esos músculos, yo le tengo una alternativa, gracias a la gran gente de Vital. ¡Oh, los migores! ¡Qué inquieta! Y mira, esta gente ahora, ¿verdad? Mira, yo los otros días me levanté, yo dormí mal, ¿verdad? Porque como fucking gordo que soy, yo siempre duermo mal. Los gorditos no duermen. No duermen nunca, nunca. No hay descanso para los gordos. No hay descanso. No hay paz para los malos. Irónicamente, no hay paz para los malos, ni descanso para los gordos. Así que, mire, pero si usted tiene esos músculos medio achacosos y esbaratados, el nuevo Muscle Balm, tres veces más potente todavía. Corillo, esto tiene 800 miligramos de THC. Que papi, cuando tú te pones esto en tus muslitos, en tus bracitos, las rodillitas, exactamente. Brother, 800 miligramos los vas a sentir. Obviamente no, no te vas a embollar si es lo que estás pensando. Por las rodillas nadie se ha arribado. No, no, no. Se vaya a comer el monstruo. Exacto, esto no se come. Pero parece uno le da como una rodillita. No, 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 no. Claro que sí. No, no funciona así. Es la muela. Me cuento con las encías doble, pero dormía, cabrón. Mira, Meli poniéndoselo como el bixelari. Ajá, bueno, a lo mejor eso sí. Yo estoy seguro que Meli hace eso, pero ajá. Lo del bixel, 100%. Pero mira, 800 miligramos de THC y CBD para ayudarte con esos dolores diarios. Mira, con la nanotecnología que lo caracteriza, permite que los canabinoides sean absorbidos por el cuerpo de una manera más rápida, por lo que los pacientes sentirán alivio de una manera más eficiente. Así mismo. Y que tus síntomas ya no sean un impedimento para alcanzar tus objetivos. Utiliza Vital y llénate de vida, familia. Oh, mamá. Mira, los puedes conseguir en los dispensarios Relief Solutions en San Juan Bayamón y Cagua. Y si usted anda sin licencia de paciente. No, 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 no. Eso, sáquela libre de costo en encantotri.com slash get-certified utilizando el código LUNES. Mira, y gracias a todos los que se están uniendo ahora mismo a las bienvenidos, a todos los que se están uniendo a la Premier. Si usted quiere unirse el próximo lunes a las 7 de la mañana, es importante que nos den subscribe y campanita a nuestro canal para que así le llegue la notificación. Y puede empezar su lunes como se debe. Y si usted se quiere anunciar en este y en cualquiera de los podcasts que hacemos aquí en GW5, va a escribir a info arroba gw5.com o por WhatsApp al 787-221-9530. Para que empiece el año, no, el año ya empezó. Ajá. Para que su negocio lleve ese negocio a otro nivel. Y empezó así. Dímelo, George. Cabrón, esta semana estoy en el gimnasio y estoy en la parte de estirarme, que queda al fondo. Y de momento alguien se ha tirado un pego. Pero de esos pegos... Y ese alguien eres tú. No, yo te lo juro por lo más sagrado. Si era vegano, no era George. No, no, no era vegano. ¿A qué olía más o menos? Era a bebé cagado. A bebé cagado. ¡Wow! Digo, los pegos también tienen sus características. Yo sé cuál es el pego. Pero de... Es un pisco con un zanahoria. Ah, pero pego de Gerber. No pego de... Pego de Gerber. De su espi. ¡Oh, qué nada! Es una persona que seguramente come bien. Ajá. Que come sano para complementar su rutina. Esa bichuela con lechuga. Esa peste, pero abombado, mano. Ah, papi. Ese bebé abombado. Ese brócoli con porterhouse. Está yendo al jeep de siete. Le tiraron el pampercito al nene, lo envolvieron y no lo guardaron bien. La peste ha inundado. Como cuando tú estás en un avión y se caga un bebé. Sí. Esa misma peste y yo... O sea, de que todo el mundo sabía. Como en menos de un minuto se vació el área. Está bien. Empezamos hablando de caca. O sea, pero ven acá. Yo siempre quise darle un pampel cagado a alguien en el servicarro. Que fui... Siempre. Y Paola creció muy rápido, mano. Pero siempre me quedé con ganas de eso. Mira, que te iba a preguntar, pero no había un sospechoso. Porque siempre hay como que un sospechoso. Todo el mundo mirando a George. No. Tú sabes... La persona dejó la peste y arrancó. El sospechoso para mí es alguien de los que estaba tirado en el piso. Porque tú sabes que hace el movimiento de pierna. Y ese movimiento de pierna es traicionero. Ajá. Porque es que tú te lo tiras sin querer. ¿Entiendes? Sí. Cuando puedes... Te perfumas. Se va a traer. Ajá. Y esa es mi sospechosa. Pero tú sabes... Ah, no fue sonoro. Fue silencioso. Fue silencioso. Fue silencioso y brutal. Debiste decírselo, George. Como que mira, el baño está allí, pana. Sí, sí. A hacer cacallar. Fue porque anda por el carajo. Tú sabes, uno es adulto. No, pero es un... Coño, huela tilapia. Algo así. Este tema fue traído a ustedes por Gallimbo Studios. Dímelo, Meli. Mira, mano, pues tranquilita. Tranquilita y llevaron a echar a la ley de la madrugada. No, pero oye... Están preguntando a qué hora grabamos. Ajá. La retardada esta de nos escriba. ¿A qué hora grabamos, oye? No, no, no. No, no, no. Hora. Y él le escribió dos y media. Acabó de levantar. Me cago en tu vida. Chistecito todo bien pendejo. Hernán, Hernán. Le quedó cuipito. Pero, pero, ¿de qué hablamos? Si yo llegué aquí temprano. ¿Quién llegó a la 1 y 54 de la tarde? Bueno, porque lo que pasa es que cuando nos bajas, escúchame. Escúchame. No vengas a inventar historias. Fuimos al supermercado. Fuimos al supermercado. Y después cuando yo nos bajamos y sacamos las cosas, yo le bajé la puerta del baúl. Ajá. Y le metí a Marisol. Ay, Dios mío, cabrón. No la vi, no la vi. Y Marisol, como no la vi, cabrón. No la vi, cabrón. Es que él me ha agredido a mí porque no me vio o por accidente. O sea, les recuerdo. Yo bajé la puerta así a lo loco. Les recuerdo y ustedes se acuerdan porque yo creo que ya grabábamos. Cuando me des, cabrón, vos tienes. Guau, cabrón. Yo soy como que un maltratante, pero no, no lo hago a propósito. Ya, tienes tu próximo cuento de peí, viviendo con el enemigo. Bien, cabrón. Yo no sé en qué momento yo voy a recibir un cantar. Ah, me ha dado durmiendo, cabrón. Sí, sí, sí. Guau. Mira, está a un puertazo de que ella está allí con la cunguera. Cabrón, yo sí, yo tengo que salirle aquí en el cuartel a hacerme yo mismo la querella. Por el maltratante. Vamos para allá, vamos con el mofetón. No es fácil. Un llamado a las congueras feministas no me despiertan a mí porque... Esta semana vamos para allá. El comillo vamos a estar en la... Sí, el próximo viernes. El 8 de marzo. Ah, no, nos faltan dos semanas. Sí, nos faltan dos semanas. O sea, vamos para allá. Vamos a estar en las cámaras de siempre el lunes. Sí, que se van a quedar con el Irán Bícero, ¿eh? Ajá, ahí estaremos documentando todo. Y vamos con nuestra camisa puerleta y eso. Empieza en el Irán. Va a salir bien suena. Ah, Diego. Yo no voy a joder con ellos. Yo nada más digo. Yo nada más digo. Mira, pero no estoy terminando de decir. Ajá. Porque decisiones mayores esta semana. Renuncié a mi trabajo. ¿Renunciaste? Me hice un tatuaje. Sí, cabrón. Estaba cerrando ciclos. Estaba cerrando ciclos. Por poco llega con el pelo hasta acá. Sí, sí. Imagina. Sí, sí, no, no. Eso ya... No, no, pero mira, me tatué, me hice una silla plástica. ¿Eso es una silla del Guatuzi? ¿Una silla plástica, cabrón? Sí, 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 sí. Ya la iniciaron en la fraternidad desde allí. Es como hostel. Espera acá. Che tiene esa silla. Che la tiene. No joda. La tiene. No, no, no. Somos una fraternidad. Saluda, Che. Mira, esto es como... ¿Tú te acuerdas de la película de hostel? Que se tatuaron como un bulldog para sacer... Ajá, ajá, ajá. La silla plástica. La silla plástica. Un buen tratito, un buen momento, pasarla bien. Así que puñeta, venga. Sí, sí. ¿Y por qué no han anunciado tu trabajo? Un alcoholismo nivel. Porque, hermano, no. Te altaste. Te altaste. Se vienen cositas. Te vienen... Dímelo conmigo. Ay, Dios. Ay, me recordaste a un pana que se hizo una fucking caja de fósforo de tatuaje. Pero eso está nítido. Sí, sí, no, no, pero son cosas que tú no esperas. Como que yo no me hice. Me hice un tatuaje y de momento como que una silla del guato. Sí, sí, porque... Pero es que se está nítido. Yo no me lo esperaba. Pero me dieron ganas de hacerme aquí una cajetilla de Winston en honor a mi papá. Ah, yo me voy a... Dale, dale, yo me hago la de Newport. Sí, sí. Después, unos pulmones prietos. A mí no cuido de cáncer en los pulmones. La lengua. Pues la cuárdela. La lengua prieta. Sí, pronto vengo hablando por aquí. Hola a todos. No, mira, yo... Mira, los que me han preguntado que dónde me hice la prueba de ADN... Ajá. ¿Ancestry? No, no es en Ancestry. En el hospital aquí del cáncer, el oncológico, hay una compañía que se llama Olobos. Usted se tiene que meter online, ¿verdad? Obviamente, llena la información y hay... ¿Cuál es tu seguro social es utilizante? No, 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 no. Estoy jodido porque, cabrón, te cogen tu sangre. Vendí mi ADN. Ajá. Pero entonces ellos... No es porque ellos... No, 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 no. Las de Ancestry es por saliva. Te vas a hacer una prueba de sangre. Ajá. Vas a vender tu ADN por 25 pesos, pero te vas a enterar de dónde carajo sale tu sangre y de qué carajo te vas a morir. ¿Y te llegaron los resultados? Sí, soy 7% africano, así que... Ah, diablo. ¿De diabetes? Sí, diabetes. No, 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 no tengo diabetes, pero posiblemente me va a dar demencia senil, sino Alzheimer. Sí, sí me puede meter. Tengo riesgos de diabetes, de morir del corazón. Sí, yo también. Ok. Venga, Gai, pero ¿cuál se ha listo? Olvídate de los africanos. 84% europeos. Ajá. Pero no te dijeron españoles. No te dijeron carajo. No tienes nada. El comentario más blanco, olvídate de los africanos. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí. Sí, no, no. Para carajo los niños. No, no, es que... Todos los negros son iguales. No, no, es que el 7% es una mierda. Ajá. Y esto simplemente fue que algún descendiente de mi europeo se enamoró de una negra y se la chingó. Ajá. Yo creo que todos vamos a salir con un porciento, no importa cuán hincho tú seas, vas a salir con un porcentaje, aunque sea mínimo. Sí. De alguna parte de África, porque ahí salió la humanidad. No, pero está cabrón porque, o sea, mi 7% es de África del Oeste, de Ghana, Senegal, creo que no era Senegal, bueno, no me acuerdo cuáles eran todos, pero es como que cabrón, esos tipos son bien atléticos y tú sabes, todos tienen el bicho gigante. No, nada. No tengo nada de eso. Tienes un 1%, ¿qué te esperas? Sí, cabrón, 7, 7. Siempre un 7 es una mierda, un 100% es una mierda. No jodas con mi herencia africana. Sí, la tienes, come. Me cambié de nombre a Avedallo, soy Avedallo. Yo voy a hacer, en los no, nosotros escribimos unos borrachos que yo iba a hacer un grupo de tainos urbanos. Y la idea no estaba descabellada, yo lo voy a formar de tainos urbanos. Sí, porque no te unas a los neotainos esos locos, tainos urbanos. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Sí, sí, tainos urbanos está cool. Está cabrón. Sí, ellos bailando bien pendejos. Sí, sí, no, no, no. Es para pintarse y bailar en paté. Entonces hacen la danza de la lluvia. Y las mujeres tainas son bien feas también. También, entonces hacen la danza de la lluvia en Utuado, donde llueve todos los días, cabrón. Ahí no funciona, ¿no, cabrón? Ajá, no, cabrón. Porque morrachos también funcionan. Ajá, todos los días a la una de la tarde llueve en Utuado, cabrón. Unos indos bien pendejos de ciencia. Sí, exacto, exacto. Dímelo, Sol. Y a Damonsón ahí como que... No jodas con estos neotainos. Mira, yo no, yo no sé, yo te... Ah, esta semana... Estaba aturdida todavía con el cantazo. Todavía estoy aturdida con el cantazo, exacto. No me acuerdo de absolutamente nada. Tiene esa chula todavía vibrando, ¿verdad? Yo dije, cuando vi el tatuaje de Meli, que me dieron cita para mi tatuaje. No, lo más... Ah, de Carla. Sí. No me has escrito. No, pero yo pregunté. Traté de utilizar mis conexiones, pero te van a llamar, lo que va a hacer que el tuyo es más complicado, el mío es más sencillo. Y ya tú tienes, ya tienen idea y toda esa vaina. El mío yo tengo idea, sí. Ah, pero yo me voy a hacer un abedallo aquí. Sí, exacto. Oye, debemos irnos a los vecinos y nos tatuamos el logo de siempre. Eso está nítido. Seguir un perezoso, si íbamos a hacerlo, sí, pero este no se atreve porque es un llorón. Yo no... Pero es que no vas a hacer tu mierda. Tú no vas a hacerlo. Es una buena... Lo único que yo quiero esperar... No, yo nunca he estado preso. Lo único que yo quiero... Este... Este es el gerente. Pero no tienes... Este es el gerente. Claro, pero tú no estuvisteis. Este es el gerente, ¿verdad? Es como que cuando tú has visto un sticker en un transportín. Pero tú no estuviste en el Navy. No, yo estuve en la Guardia Nacional. Yo estuve... George no tiene sexo en la primera cita. Él es bien conservador, él. Con respeto, con respeto. Para que no piense que... Y la muchacha así, con el chocho así, y él es como que no, mira después. Y mire, y por el pulón es que por ahí se caga. Exacto. El asunto es que quiero hacerme un tatuaje. Yo tengo un tatuaje pensado. Ok. Lo que pasa es que quiero esperarla a llegar a mi peso. Pero ¿dónde te lo quieres hacer? No sé todavía. El cosi. En la peli, de repente. No, no, no. El trap, el trap, el trap. Mira, un manubrio de bicicleta encima de tu pulo. Bueno, es verdad porque a veces... Qué buena cabrona eres. Es verdad porque si se pone más flaco, pues se va a ver mejor el tatuaje. ¿Tú has visto esas gordas que se ponen una mariposa y de momento... Y termina con murciélago. Ah, y de momento es un boomerang que tiene. La mariposa coja. No, eso es el símbolo de Batman. Si hay algo que agradezco a la vida de haber sido una pelada a mis 18 años, es que nunca me pudo hacer el tatuaje que yo quería porque yo quería hacer y que una hadita, no loca, una hadita. Una hada. Así que... Con unas margaritas. ¿En el Cosi? No, aquí. Ah, sí. Cerca de la Showsha. Cerca de la Showsha. El tatuaje. Vamos a los temas. Antes de arrancar a los temas, quiero aquí reseñar algo, que nos vemos todos bien lindos, uniformados de negro. Sí. Hoy somos góticos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que como hoy empezaron a vender los boletos de Evanescence, fuimos... O sea, o sea... Vaya, va para allá, va para el concierto. Digo, si de aquí hay que cobre todavía está aquí, ya voy para allá. Por si acaso, Evanescence es música rockera básica. Gracias. Ay. De Héctor, ¿verdad? A Héctor no le gusta nada. Héctor no le gusta nada. ¿Qué le gusta a Héctor? Discúlpame, es que no habían boletos ya para la sinfonita. Sí. No, pero es que yo escucho... Espera acá, Héctor, tú bajas a la sinfónica. Creo que me hago los solos sábados o algo así. Claro, claro, claro. Sí, con Alfonsina. Sí, sí, con Alfonsina y voy a los conciertos de Islay. Le vamos a hacer la competencia a Evanescence o al programa nuevo de Rafael Lenín, que están todos vestidos de negro también en la promoción. Eso se llama, ¿verdad? La enema de la semana. Ya todos saben como que cabronados en esa foto. ¿No las viste? Todos estaban molestos. Sí, sí. Pero ahí sale quién, Lenín. Lenín. Un chulería de tipo, mano. El señor se ve que tiene un chulería. Y yo quisiera aceptarme a Bebel con él un rato. Se ve bien divertido. Denise. A Denise Pérez. Y una muchacha ahí. Bueno, sí. Hay dos muchachas. Hay dos muchachas. Eso es lo que enfurece a Lenín. Porque él se enfurece con dos mujeres. Ah, claro, cabrón. Exacto. Y entonces uno puede bregar con una, pero dos mujeres. Con dos, papi. ¿Ya mismo te monta una unión? No, con dos y Weber. Sí, sí. Que Weber es una mujer, ¿verdad? Y yo imagino que yo necesito que ustedes separen lejos de cada una para que no se les sincronice. Claro, las menstruaciones. Sí, sí. Porque caben una fuerza varonil en el medio. Eso es verdad porque cuando yo trabajaba en edificios públicos, todas esas gatas caían en celo a la vez. Sí, sí. Se sincronizan, es verdad. Sí, sí. Las chochas se interconectan. Se hacen amigas. Es una conexión Bluetooth. Sí, las chochas se comunican. Se hacen amigas. Bajo los temas. Mira, esta semana la representante que es presidenta de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, Gretchen Howe, erradicó un proyecto de ley para prohibir las maniobras tipo wheelies en las vías de rodaje. Y sabes que Gretchen Howe te aplauda. Una gran iniciativa. Yo pensaba que eso estaba prohibido ya. Bueno, no está prohibido porque me puse a leer la noticia. No es ilegal. Pero es que mire, señora, o sea, eso es selección natural. Se van a morir esos muchachos, pero es que hay veces que ponen el riesgo a uno. Exacto, porque hace la noticia, estaba leyendo que en enero del año pasado una mujer murió por un cabrón que está haciendo eso. Entonces, mira, si se matan ellos allá, pues whatever, mátate allá. Pero cuando ya jode a las demás personas, pues esos cabrones, cuando nosotros vivíamos en Caimito, Meli, que Caimito eso es curva, yo los veía y yo, pero este cabrón, este cabrón es muy mono. Es que esos muchachos, que son monos, son monos. Sí, son de los que se pasan diciendo que no hay nada más grande que el Estado Libre Asociados. Sí, sí, sí. Escuchan eso mismo. El problema con eso es, que muchas otras leyes, cómo se va a aplicar, porque estás en la carretera. Disparándole, este George, el policía tiene que dispararle. Está bien, pero es que no hay, ese es el punto. Que si tú ves a un tipo haciendo wheeling, no hay policías alrededor, es lo que tú llamas, es lo que llegan, ya el tipo... No, cabrón, que vienes a hacer wheeling, te graba el cabrón, te hace el guardia alucinado en ridículo, y el guardia no puede alcanzarlo porque es una mierda de patrulla. No, y no solo eso, que tú no puedes competir con un todoterreno, eso se te va a escapar, por eso se puede ir por fango, grama, y tú no vas a cogerlo. Claro, pero yo... Por la puerta del carro de la patrulla. Y es importante que sí exista una ley, ¿verdad? Que cuando los cojan, si es que los logran coger, porque tienen que haber cogido a alguien. Es que poner en riesgo, no es que solamente si ellos se matan está bien, pero sí. Porque ellos mismos se graban y los suben a las redes. También, pero entonces, ahí, el hecho de que le den una multa más alta, que le suspendan la licencia por seis meses, que le confíquen el vehículo, pues yo creo que... Y que está cabrón, porque estos panas se meten para el monte y toda la mierda, cerran las clavículas, todas esas pendejas, eso está chévere, porque les cuesta más que a ellos. Pero cuando tú vienes, el pana de esto hace un wheelie, se cae, un carro le pasa, hay una vieja que el tipo se cae, la vieja tira el carro para el lado, conectó a otro, o sea, tú formas una pendeja con otra gente. Y en el mejor de los casos, que es que se cae y le meten el cantazo, se forma un tapón cabrón. Cabrón, ¿entiendes? No, es que a veces es coger las carreteras como que menos indicadas para hacer esto. Hace poco yo vi unos cabrones haciéndolo el lavar de Oriotti, es como que, hijo de puta, te vas a morir, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Y claro, esto es como... Oye, no les importan los demás, cabrón. ¿Y tú sabes lo que es estar en una goma, en una sola goma, como a 50 fucking millas, cabrón? Y aquí tú puedes ver un mollo, y te descarrilas y te barres tres carriles para adelante. Entonces uno guiando cada acá, porque tú dices, este pana se puede caer, no lo quiero pisar, no, papá. Entonces se queda uno por el cargo de conciencia de haber matado a ese infeliz. Eso pasó en la Valdoriotti, creo que se llevaron al motociclista, o sea, como que hubo carros que le pasó por encima, y dos carros le pasaron por encima. Sí, era cuando yo iba para... Entonces tú tienes que vivir con la culpa de que mataste a un cabrón que estaba haciendo estupidez y te lo llevé. Ah, digo, pero si fue culpa del padre, a mí no me va a dar ningún cargo de conciencia. No, cabrón, cuando yo vivía en la 1-3-2 para Peñuela, los tipos se ponían a hacer las mierdas esas ahí, frente a las curvas, andándole. Y yo estaba con la nena, y yo decía, este cabrón se pasa algo, cabrón, yo te voy a matar, yo te voy a pasar el carro por encima, porque simplemente, si la nena no está, no me importa un carajo, pero ya está. Yo no voy a arriesgar a mi hija por ti, cabrón. Claro. Entonces, eso es lo que ellos no piensan, que en los carros hay bebés, hay niños. Es que en general son muchachos jóvenes, cabrón, y piensan que van a vivir para siempre. Murió uno en estos días de 15 años, que yo desconozco si el vehículo era de él o algo. No, creo que no era de él. Pero fue como una vez dijo, si no me equivoco, fue Pedro Toledo, que dijo, mira, si usted... Pesquera. Pesquera fue el que lo dijo, que dijo que si usted quiere que su hijo sea donante de órganos, pues cómprele una motora. Es verdad. Y es la verdad, o sea, como este chamaquito corría esa mierda, yo desconozco, ¿verdad? A los padres de él allá, pero, ojalá, es lo que tú dices, que los chamaquitos no ven... No, 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 o sea, yo se cree que no son culpadas. De por si uno hace estupideces cuando uno es chamaquito, pues yo creo que todos las hicimos. A mí me da terror pensar en mi hijo haciendo las estupideces que yo hice a su edad, tú sabes. No, es que a veces uno mismo piensa, coño, yo no me fracturé más cosas por... En el ocho. Estúpido. ¿Y ahora cómo salimos de eso? Este, nada, este... Es como que para empezar, el que eras caco, eras tú. Sí, sí. Yo no era Yal. Sí, pero tú... Porque yo lo que he escuchado era rock en español. Sí, pero en el ocho, siento, esa cosa ridícula. No, la Coyaba a veces tiempo no existía. Vamos para allá hoy, invitamos para allá, la Coyaba. Qué buena música. Es que a Héctor no le gusta nada, mano. ¿Qué te escucha? Metal, metal, pero este... Sí, pero son bien depresivos. Pero, pero, pero... Son música verde. Yo escucho virtuosos de la música. ¿Cómo quién? Como bandas como Halloween, Iron Maiden, Strato Barrio, Amo a King Diamond. O sea, gente que merece Grammy de verdad. No los Evanesen ni los Metallica a la vida. Los Residentes. Los Residentes de la vida. Él no puede ser mainstream. No. Mira, este es el que te ve con una camisa de banda, dime cinco canciones. Sí, exacto. En regañón musical. En regañón musical. Y la nena de 13 años. Ah, sí, esta camisa de Claudio, mami. No, 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 cuando conocí a Raúl Alejandro, tenía una camisa de Slayer y yo le dije, ¿cuál es tu canción favorita de ellos? Y yo, no, no, es que el logo de la banda está cabrona. Y yo, me imagino, papá. Mira, yo leí estos días un tuit que le decía a las mujeres, la próxima vez que un tipo te pregunte, dame cinco canciones de esa banda, tú contéstale al tipo, dame cinco nombres de cinco mujeres que confíen en ti. Yo, mi mamá, mi tía, mi abuela. Y para de contar, eran cinco. Exacto, llegaste cuatro. Sí, sí. No, no, ningún quebra. No, no, pero qué bueno, es una buena ley. La cuestión es que una forma que se pueda aplicar es que los mismos ciudadanos puedan someter el video, porque si tú ves a alguien... No choteala a todo el mundo, ¿verdad? No choteala a la gente. Es que así es como único se... La gente pretende... En Puerto Rico la gente pretende que los crímenes se resuelvan sin que alguien chotee para que un crímenes se resuelvan, tiene que haber un chotea punto. Depende de esa ley. Si yo veo a alguien guileando y me pasa por el lado, yo puedo darle un toquecito y yo no salgo mal, porque entonces hay... Es que te corres y 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 te sale la pena. Sí, a los ciudadanos, meterle con la puerta el carro. Meterle con la puerta el carro. Sí, sí, no sacas de carrera. Pero no te va el tiempo, lo que tú sacas tu teléfono, te pones a grabar y se pone... Eso quizás no, pero mira, yo antes tenía en casa un gato de dos toneladas que se pudrió, pero el palo que se usaba para levantar el gato todavía está intacto. Eso tú lo puedes sacar por la ventana. Darle, en la espalda. Exacto, y meterle un fuetazo en la espalda. O tirarle con espalda en la espalda. Correcto. Ahí, en el mismo hueco. Para que deje eso en la espalda. Yo no diría que de todos los que he visto williando, yo creo que si acaso dos he visto con casco. Se pone a williando sin casco. By the way, nosotros estamos hablando de cuando nos vemos ahí random, pero los weekendes no olvidemos que esta gente se va de chinchorreo. A beber, a beber, en motora, pero qué retardación es esa. Y a williar con siete palos encima. A 70. Yo una vez por poco me rajo el melón por querer usar la bicicleta de casa borracho. Oye, ¿tú te aburrías cuando hacían las mierdas esas? Que la gente se iba a beber en bicicleta. Los bicijangueos. Los bicijangueos, ¿verdad? Se apagó. Es que está cabrón. Es que se empezaron a caer un montón. Se caían, se caían. ¿Qué omelino? Se los borrachos borrachos borrachos. Y tú bajabas uno de esos bicijangueos y cuando venías a ver, lo que estabas viendo era tipos como valientes en dicra. Y era, ay, no, por carajo. No, pero la gente se vestía normal. No se ponían los puti disfraces de valientes. El bicijangueo es una cosa. Lo que hace valiente es la sola rodada. Ya no es la cosa más profesional. Que ellos se creen bien profesionales, Berlandito. ¿Qué mal he dicho? Corriendo bicicleta. Aquí no hay nadie bueno, cabrón. Dios lo va a soportar, de verdad. Aquí no hay gente buena. ¿Qué van a ir por ahí? Hay una que van a hacer una caravana. Y no creo que hicieron una caravana, pero no necesariamente en bicicleta. Fueron la colectiva feminista en construcción. Nos vemos en el 8. Esta semana paralizaron el túnel Minilla por una manifestación que llevaron a cabo. Que empezó en la Ponce de León. Saca la escoba, que se me caen de los pelos. Y entonces, estoy leyendo aquí Metro que dice que a través de las redes sociales ellos publicaron varios videos donde se puede ver cómo se detuvo el tránsito en diversas carreteras como la Piñero y posteriormente el túnel Minilla. El Minilla, selección natural, ¿verdad? Mira que estamos viendo un video. Wow. Miren, es como que, muchachas, el túnel Minilla es bien cerrado. Usted se queda hueliéndose todo el monóxido de su vehículo. Y no va, ¿sabes? En par de años, no sé qué es, cuando el cáncer. Y ahora, cuando Ricky lo hicieron, que era como que, ok, está chévere protestar, pero lo están haciendo en tu vida. Se están metiendo todos esos gases. Eso mismo. Yo no sé si usted, bueno, imagino tú sí que vives en Carolina. Estar en un tapón en el túnel Minilla es horrible. Es horrible. Si no tienes aire, eso es el infierno. Es el infierno. Lo que estás oliendo es el... Y no, y si tienes dos camiones al lado. Te lo viste. Entonces, dice la hija. Y de hecho, si tú has visto, al entrar en el túnel Minilla, dice que no, que se prohíbe vehículos. Esos vehículos, correcto. Esos cosas explosivas. No, yo viste ahí. Los dos peores sitios para quedarte en un tapón es el túnel Minilla y los puentes estos de calle. Que son esos puentes que yo siempre me paso por ahí. Aquí. Sí. El puente del indio. Que esa construcción lleva como 500. Pero en esa carretera yo prefiero estar en tapón que ir a 70 millas y estornudar. Porque tú sabes que... Ah, te voy a joder. Te voy a joder. La goma se la llevaron. Oh, diablo. Te hacen mierda. Te hacen mierda. Una mierda. Aquí las carreteras tienen cero. Y de hecho, esa carretera... No hay luz. No hay luz. No voy a pegar. No se roban el cobre. Es que eso es otra mano. Porque uno dice, coño, que estos carreres no alambran esto. Y de momento es que se lo roban. Papi, de momento tú ves un día un deambulante ahí enrollando. Ah, cabrón. Las letras de Ponce. Eso lo tenían ahí. Y que era como que... Estaban robando qué cosas. El cobre. El cable. Que es miserable. Eso se vende por ahí. Por eso es que casi todas las carreteras de este país están oscuras. Exacto. Cuando te escuchas que como que cierto metal se está vendiendo mucho. Eso es... Los catalíticos, ¿verdad? Eso pasó con los catalíticos. Exacto. Y mientras la gente que recibe eso lo acepte, no haya ningún tipo de ley. No, que tenía que ser deambulante con un carrito lleno de cobre. Porque así es que van. Es que si van, es cabrón, hubo una época que de momento el hierro cogió como que un valor. Cabrón, se tiraban a los ríos a sacar motores viejos. Y carros viejos que la gente tiraba para los cuerpos de agua. Sí, que aquí no hay una conciencia. Mira, Daniel, volviendo a las feministas, a las congueras feministas, digo, a las colectivas feministas. Mismo, eso es lo mismo. Esa es su banda. Esa es la banda de ella. O sea, que vamos a estar allí, vamos a estar allí documentando. Ella lo que estaban era denunciando el problema que hay de la violencia doméstica. Exacto, de los feminicidios en Puerto Rico. Que hace poco, pues, o sea, han habido unos en, en, a principios, desde el principio del año. Sí, porque se han dado cuenta que el gobierno las cogió de pendejas con eso. Pues les dijo, sí, sí, vamos a hacer una alerta de, estamos en emergencia. Cabrón. Pero, pero, ¿qué ha hecho el gobierno para, 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 no, no hacen nada, no hay educación. Pero, chéquate, es que lo que también estaban pidiendo era como que cuando ya filmaron la mierda esa, era como que no, tiene que haber, era un montón de cosas que no se podían cumplir. Y, entonces, declara estado de emergencia, ah, pues dale, lo hacemos, dale, dale, lo hacemos. Y ellas celebraron porque declararon eso, pero no le iban a cumplir un carajo y las cogió de pendejas. Y la situación también es que, de los feminicidios que han habido, es porque el victimario los llevan a corte y los jueces, aún habiendo evidencia de que el tipo tiene un patrón, los dejan ir, no les meten. Sí, como los casos de esta nena de Andrea, el caso de la otra muchacha de los otros días este mismo año, hubo dos este año, pasó exactamente lo mismo, el tipo, ella lo llevó a corte, le negaron meterle un grillete, le negaron meterlo para adentro, lo dejaron ir, aunque él tenía ya historial de que incluso en un momento le había quemado el carro, le había dejado de quemar el carro. Y tan pronto salió fue. Y tan pronto salió fue a matarla. Pero también, es como que también que hay alternativas, se están dando, o sea, que educación le estamos dando a la juventud para que futuras generaciones no tengan esa mentalidad de gallo pelea, que tú sabes, que compite por todas las mujeres. Sí, sí, es que si no simplemente en la escuela y se empiezan a educar a los chamacos, pues entonces. Lo que pasa es que también. Yo pienso que estas generaciones son más diferentes en eso, son como que más suaves. No es necesariamente porque lo estamos haciendo, pienso que ellos mismos se están educando. Como su culto al cuerpo. Pero el asunto es, por ejemplo, bien importante, a enseñarles a los chamaquitos desde pequeño la filosofía de resolución de conflictos, manejo de emociones. Y eso aplica tanto a mujeres como a hombres. Aquí en Puerto Rico yo creo que lo que hay más que todo es un problema de violencia. Sí, sí, sí. Sí, está el machismo y la cosa, pero aquí hay un problema de violencia, hay un tercero manejo de emociones. Es como que, ah, descubrí que la mujer me las está pegando. Son bombas de... Hay que matarlo a los doyos. En este momento es como que se les mete por dentro porque no hay manejo. Y estamos compitiendo. Cuando dicen, se metió el diablo por dentro. No, es que no tienes manejo de emociones. Sí, estamos compitiendo con, cabrones, competimos con más de 500 años de mierda que se nos ha metido en la mente. Que llevamos en el interior. Que llevamos en el interior, exacto. Eso es difícil. Y es cierto que también pasa con mujeres, pero lo que estamos viendo es casos donde hombres, que ya la pareja no quiere estar o hubo problemas, son los hombres los que van porque no, 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 porque tú estabas conmigo y tienes que estar conmigo y matan a la mamá. A la mamá se llevan a los cielos. Pero eso es violencia. Yo no estoy diciendo que no haya casos de mujeres, pero no vemos tanto que sean mujeres que vayan a la casa de los tipos a pegarle un tiro. No, las mujeres matan a cuchillo de palo. Hacen otras cosas. Y aquí no estamos hablando de competir, ni que ha, que si ha, que hay un problema de violencia, de falta de manejo de emociones, de que aquí nadie, aquí la gente pasa por cosas y no van y buscan ayuda psicológica porque todavía eso está, el estigma de que ay, yo no estoy loco. Y es como el cabrón, si ya estás partiendo de ahí, ve porque estás loco para el carajo. Y no buscan, ni siquiera se leen cosas de autoayuda. No, mira, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo básico, la misma policía que su entrenamiento es basado en violencia. O sea, tú sabes, eso es lo que ellos por lo general trabajan muchas cosas a base de violencia, caerle a macanazo a la gente, ese tipo de mierda. Sí, que la trae. La raíz es la violencia, como tú entrenas a un tipo así, a que tú sabes, cabrón, tú no le pegas a tu esposa, o sea, hay un respeto, o sea, cómo tú educas gente así. Eso es lo que tienen que trabajar, campañas de educación. Y no, y mientras la mujer está en la cocina, nada pasa. Cuando la mujer está en la cocina, todo funciona bien. Claro. Y desde que la dejamos por así. Y de cadera ancha. La participación de dos macetas. Y de cadera ancha, la queremos de cadera ancha. De cadera ancha, exacto. Porque mujer que no procrea, no sirve. No sirve. Exactamente. Eso es así. Por eso yo voy a estar preparándole próximamente a Alexis unos deliciosos platos de Crayman. Oh. Tienes que probarlo, Marisol. Mira, para que se joda bien jodida. Ah, bueno, no, porque no le están este... Mira, como dijeron, es peligrosa. Es peligrosa para comer, estoy buscando el... Mira, ahí yo estoy entre dos variantes de pensar. Porque por una yo creo que es el gobierno que quiere que abran plantas de procesamiento de este tipo de carne. Ajá. Para sacarle chavos, impuestos y mierda. Comió mierda. Exacto. Pero por otra, también pienso como que, cabrón, ¿qué fue lo último que se comió ese caimán? Ah. Un cadáver. Claro. Sí, sí, exacto. Porque no estás en granjas de caimanes. Exacto. Pero por lo menos una granja de caimanes, pues... Ajá, está dando una alimentación, toda la cosa. Correcto, correcto. O sea, aquí no hay, fue como dijo, estoy leyendo a Jay Fonseca, dice Mayra Toro Tirado, secretaria auxiliar de la División de Salud Ambiental de Salud Pública, advirtió en una entrevista en Noticel que el Departamento de Salud no tiene conocimiento de instalaciones que procesen la carne, que en Puerto Rico hasta donde tiene conocimiento el Departamento de Salud no existe una planta certificada por el Departamento para el procesamiento de esa carne. Entonces, hace poco, el fin de semana, el fin de semana pasado se llevó a cabo un festival del caimán en Vegabaja, hace como un mes atrás. En Canobana jugó otro, de los hermanos casa caimanes. Pero el de Vegabaja también eran hermanos casa caimanes. Sí, ellos están haciendo sus festivales de esos. Pero el primero era gratis, este ya me imagino que estaban vendiendo. No, 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 no vendían nada. Tú ibas, o sea, tú llevabas... Y luego tú ibas para allá. Exacto. Acabas todo bien rápido. Y tenías que llevar tu refrigerio. La primera estaban dando cerveza. Hay que ver, porque ellos rápido, la malicia entra. Hay que ver si hay alguna presión de la gente que sí tiene, pues, ¿verdad? Fábricas de procesamiento de otros animales. De gallina de palo. Exacto. Gallina de palo, o pollos, o cerdos, o lo que sea, que ellos están diciendo, espérate, espérate, yo tengo que cumplir con todos estos requerimientos, yo tengo que cumplir con todas estas cosas que me piden, impuestos y la madre, y estos cabrones están ahí haciéndolo a la libre. Tú sabes, mira, a ver, chequéate, porque yo te pago impuestos y estos cabrones no están haciendo nada. Y recuerda que también, en el caso de las gallinas de palo, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Yo no soy biolo o ganinada. Eso se vende para Costa Rica. Yo no sé, yo tengo entendido que las gallinas de palo son vegetarianas, ¿no? Consumen huevos, consumen frutas, ¿verdad? Por eso, pero no lo consumen otros animales, los caimanes, sí. Sí, pero los caimanes son un gatito o un perrito chiquito. Sí, recordemos que la organización alaca pertenecía a Pinky, usaban los caimanes para deshacerse de la libre. Ah, bueno, pero esos caimanes son otra cosa, ya, esos son llenos de proteínas. Eso no es necesariamente grass fed, tú sabes. Human fed, coño, pero tienen que ser cabrones. Sí. Con todo el adobo con un hombre. Cabrón, saladito, saladito. Sí, sí, sí. Tienen adobadores de adentro. Y si pasa lo que le pasó a las vacas locas, que por estarle dando, eso pasó porque le daban vísceras y cosas, ¿sabes? O algo así. Como los lechones. Algo así, una mierda así. Sí, Marisol, pero los caimanes son superiores, no me comparan el caimán con la vaca. La vaca es un animal muy inteligente para que se ve pí. ¿De verdad? Sí. En verdad me lo estoy inventando. Sí, porque... Ah, es como que ellos... Eso no necesitan la escuela, siempre decían el delfín y eso. No sé, son medias pendejas, pero qué ricas son. Sí, saben bien buenas. A mí me regalaron una cuando chiquita. ¿Una vaguita? Sí, una vaguita. Sí, o sea, regalos de nenes pobres de esos del campo. Mierda, mi tío la vendió y me dio los 500 pesos y con eso mi mamá abrió mi primera cuenta. Ah, nice, ok. No, no, fue a THP, fue... La vendió Marisol. ¿Ah? La becerrita, la vendió. Sí, la vendió cuando creció. Se la ponieron Marisol. No, porque le dieron 500 pesos. ¿Tú te crees que esa gente pobre le va a dar 500 pesos a esta arena? Las vacas no necesariamente terminan en carne en el matadero, porque por lo menos mi tío tenía, pero eran más paraleles. Ah, no, esas las ponen a parir. A mí me parece que a Marisol le hicieron la historia de que no, la llevamos por una granita. La gallina macha, la gallina macha. Ella está compartiendo con los pasquillitas. Y para que sepa, dije, mi familia materna, por ser del campo, ellos tienen cero remordimiento, tenían cero remordimiento con matar animales y tú lo estabas comiendo a los cinco minutos. Ajá. Él a mí me tripeaba porque cuando ella mataba una gallina al frente mío, ¿sabes qué sé? Yo comía a Chef Boyardee. Porque yo no comía eso ni para que sepa. En casa, sí. Y una vez me hicieron, mi abuelita de acá de Río Piedras me regaló unos pollitos de Easter. Mami vino, se los llevó a mi abuelo para que los criara y cuento algo corto. Un día yo me estoy comiendo este asopado y me pasó lo de la gallina macha. Y mami, para que sepas, te comiste el pollito aquel que yo... Sí, esa gente del campo. Me pasó una vez porque mis abuelos una vez compraron un cabrito. Un peligro ir visitar a esa gente y empezar a cojear. Sí, un peligro. Un peligro, un peligro. Sí, te ponen a dormir, te ponen a dormir. No, no, no. Les da hambre, te ven cojeando, les da hambre. Mira, allí en casa de mami, abajo en la jarda hay una quebrada. Hay una quebrada. Allí se la va la... Yo no he querido bajar para allá. ¿A quién de ustedes le hicieron eso mismo pero fue con un conejo? A mí también. La vida moró. Mi familia me lo hizo una vez, pero fue con un cabrito que compraron. Entonces yo me hice pana del cabrito, le puse el nombre Chibi. Y entonces me acuerdo que mi abuela me dijo, no te hagas muy pana. No te hagas cariño a Chibi. Me desbloquearon un recuerdo. Se lo comieron. Mi mamá me llevó para compartir con unos amigos. Ahora entiendo que era la gente con la que se metía heroína. Esa no es la historia. Esa no es la historia. Esa no es la historia. El asunto es que yo me acuerdo que estaban cocinando, tenía una fogada. Estaban cocinando, qué sé yo qué. Eso fue después. Muchas cucharas. Muchas cucharas. Y cuando pedí cucharas para comer, todo lo que es tenedor, papi. Cuidado. Ustedes decían, no usen las de metal. No usen las de metal. Esas están de plástico, papi. Y comimos pollo y qué sé yo. Yo sentía que el pollo se sentía distinto al que uno comía normalmente. Y en una estoy así, después de comer, le estamos jugando y qué sé yo qué. De momento miro para el lado y guindando del palo, hay unas patas de gallina o de gallo. Y era como que estos cabrones cogieron el dinero de la comida. Obviamente lo usaron por otra cosa. Y lo que cogieron fue una gallina de por el año. Qué morales. La mataron y le hicieron. Y estaban guindando las dos patas ahí del palo. De sangrar. Entonces la conexión. Y yo miraba y digo, me voy a dormir. Pero son las siete, nene. Esa gente come verdaderamente sin preservativo. Yo te digo algo. Nosotros no sobrevivimos en un apocalipsis solo. No, no, no. Por lo menos yo no. Oye, mira, y este próximo tema, un shout out a Fernando Colón de los Patreones de Siempre el Lunes, que es el productor de la semana. Él nos sugirió este tema. Y es que, mira la premisa Elizabeth, inarticulada. Dice que los hombres tiemblan, lloran y se les para cuando la conocen. Ay, Virgen. Yo no creo que ella dijo que se les para. Yo lo sé, eso te lo pusiste tú. No, exacto. Se lo pusiste tú. Pero ella sí dijo que tiemblan y lloran. Y ahora vamos poniendo a Elizabeth ahí llorando. No, vamos, Elizabeth es una mujer muy guapa. Es bonita, es bonita. De hecho, hay unas fotos por ahí de ella con un gistro que está, coño, sí, de verdad. Pero usted era real eso. No sé, pero yo temblé cuando la vi. Ella hizo un shooting. Pero es que ella hizo un shooting. ¿No te acuerdas? Que ya sabes que una más cargada con... Sí, pero ella le hacía los shooting al marido. El marido. El desempleado. No, ella era el fotógrafo. Por eso, los fotógrafos y los desempleados. Él era el esposo de Lugar o esa, la famosa foto de Lugar o así, bien rich. Esa foto la tomó él. Ah, sí, sí. Él les toma buenas fotos. Hace tiempo no sabemos nada de él. ¿De Edwin? De Edwin. Sí, está encerrado en la casa. Ajá. No, pero... Exacto. Él tiembla cuando la ve. No, el término... No, no, no. Ya él terminó todo eso. ¿De verdad? Sí, porque... Sí, porque yo... Ah, no, pues él llora cuando la ve. No, oye, fíjate. Yo subiera un video grajeándose en la playa, bien cringe. Ah, es verdad, es verdad. Sí, pues cuando él cumplió, ya podía salir de la casa y ir hasta la playa. Él está en el mismo sitio que Chely y Mescabed. Están escondidos en el mismo lugar. O sea, es como que ¿dónde está Edwin? No, pero Premi, yo tiemblo cuando te veo, pero es por los tenedores que... O sea, nos vacunamos y eso genera energía. Yo pienso que Proyecto Dignidad ha perdido tiempo con esta muchacha. Yo la dejaría entrar a las filas porque ella va a cazar votos. Sí, sí, Proyecto Dignidad. Yo sé, pero es que es muy loco. Yo quiero los votos. Yo creo que Proyecto Dignidad son unos machistas. Es que ella le ha metido la puñal a todo el mundo. Ella ha traicionado a todo el mundo. Eso sí, eso sí. Ella es muy volátil. Sí, pero cazando votos porque es que ella no creo que vaya a estar. Es que el problema que Proyecto Dignidad tiene es que ellos quieren presentarse como una alternativa seria. Entonces, pues, ella le quita... Sí, le resta. Además, para mí, ella me da más el vibe de que quiere ser como un Millet o un Bukele, algo de eso. ¿Verdad? Sí, sí. Full, full. Eso es lo de ella, full. Pero no tienes pene, amiga, perdón. Irónicamente. Sí, lo puede lograr. Irónicamente, tú sabes. Yo, honestamente, quiero que entre porque ella nos cuida, cabrón. Sí, sí. Ella siempre está con los hombres y toda esta mierda. Sí, eso sí es cierto. Ella es como una procuradora de los... Ella es procuradora. Ella sería una buena procuradora de los... Sí, del hombre. Sí, es verdad. Sí, cabrón, porque ahora tú sabes que por cargar bolas uno es culpable de todo. Claro, claro. O sea, somos machos violadores y toda la cosa. Correcto, sí, sí. O sea, esta mujer nos dice, mira, ustedes no son violadores, ustedes son seres humanos y... Yo todavía pago por los pecados de mis ancestros. Cabrón, sí. O sea, mi abuelo se lleva una nena de 14 años, mi abuela. O sea, yo tengo la culpa de esa mierda. Exacto. El pedófilo era él. O sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y es como que yo no puedo cargar con los pecados de otro tipo. Correcto. Y gracias a Elizabeth estás libre. Eso es así. Elizabeth te libera. Y mira... De hecho, Elizabeth, cuando Alexis, cuando el boicote, Elizabeth lo defendió. El boicote es que dijo que él era estadista. Sí, se fue por allá, exacto. Y eso sí, porque mi abuelo le pegaba a mis abuelas y todas esas mierdas. Ya yo no soy así. Yo le doy indirectamente a mi mujer con un descantazo. Con mis palabras. Vamos desaprendiendo conductas. Él no me pega, pero me cierra el baúl en la cabeza. Ya, ya. Era él. Era él. Era él. Como ponerse así y romperte la boca. Tiene esos dientes muy lindos, qué chulitas. Partírselos para el carajo. Te hace caer en las primeras citas. No, a eso fui yo, porque estaba borracha. Vamos así, vamos a echarle la culpa. Sí, sí. Mira, ella dice, estoy aquí leyendo el cárcel. Dice que el asunto de la pandemia me catapultó. Por más que quieran decir, la realidad es que la gente caló profundo la defensa de los derechos individuales y caló profundo el hecho de que gente como yo estamos teniendo efectos adversos. Esa es la realidad. Yo sé que hay gente que no los tiene, pero yo sí los tengo. Que recuerden que ella es magnética ahora. Ah, sí, sí. Y se le pegan los tenedores. Todos los metales se le pegan, tú sabes. Dice ella también que hizo unas cumbres. Además de su lucha en contra de la perspectiva de género, fue víctima de violencia doméstica. Y sé que eso no ayuda a la mujer en nada. ¿Ella le pegó? Sí, me parece que algún ex de ella ya lo ha dicho. Ella tiene un hijo, ¿verdad? Ella tiene un hijo. Ah, pues fue ese. El pai de los nenes. No sabemos. Al, a lo mejor es un jebo. Pero en nuestra mente, en nuestra mente fue... Ya esa historia está aquí. Ya, ya. Necesito que averigüen quién es el violador doméstico. Yo, no, yo de ahora en adelante, yo voy a decir a Alexis Medillo y pues... Sí, pero por ahí. Y yo por otro lado, Meli Medillo. Ajá, pues. Y hacemos... Y él, y él, papá. Papá caliente. Mira, entonces ahora es que viene la parte buena. Dice, este, que tener hombres que llegan a ti llorando, hombres temblando de la emoción de conocerte porque me han seguido toda mi trayectoria desde la premisa inarticulada porque sienten amor por mí. ¿Cuán bellaco tú puedes estar para ver a tu crush y llorar? Y llorar y temblar. O sea, eso es un bellaco. Eso es un bellaco. Y yo también enferma de ti misma, ¿sabes? Como para tú tener esa percepción de que los hombres ven luces por ti. Pero Meli, y si es verdad. Pero es que Meli... Que los tipos por bellacos... Porque los hombres son bien bellacos. Ella subió un video una vez que yo le he tirado un par de veces en Maceta TV. Ajá. Este, de ella diciendo que no le escriban bellaqueras y que como que no le echan maíz porque con ella no y bla, bla, bla. Ajá. So, sí, tiene que estarle... Tiene que estar pasando. Pero eso es normal porque, o sea, bueno... Es una mujer bonita. No es que sea normal. No es que sea normal. O sea, no lo normalicemos. Pero es común. Pero es común. Es una mujer muy bonita y lo mismo le debe pasar a Rodríguez Bebe. Ajá. ¿Cuánto cabrón no debe mandarle fotos de bicho, cabrón? Sí, sí. Y los hombres no piensan si es loca. Ajá. No, está pidiendo chocha. Si tú como hombre decides enviarle un dick pic, ya sea a Rodríguez Bebe... A la que sea. A quien sea. Ya de por sí es como que, cabrón, son un loco. Sí. Claro. A la verdad es así, ¿verdad? La mentalidad es... Ella nos defiende, ella nos quiere, ella va a pensar esto. Exacto. Ajá. Ella lo merece. Eres esta artesanía, mamá. Lo demás, George, es que eso se lo hacen a todas. Pero la mentalidad de cada una es distinta. Sí. Y a ella es porque ella nos defiende, ella está con nosotros, ella no le va a molestar que yo le envíe. Y ella se merece una foto artesanal con buena iluminación. Es como Meli, que cuando le envían los dick pic, ella huele el celular. Claro. Sí, sí. Y se imagina el olor de él. No, eso es un llamado a que me envíen fotos no solicitadas de sus sucios penes. Nada así. Nada, Meli, eso se soluciona fácil. Te la envían. Yo las tiro. Para el story. Yo las voy a tirar. Y con el handle. No, que se la envían a tus amigas en el chat. No, que se vayan para el carajo. Es que les jodé la cuenta. Y esta es la mujer, y esta es la cuenta. Exacto. Y los días en Twitter, en Twitter eso se acepta porque... Y dame un chón a Gabete. Ajá. Para que le dé rituit. Porque a él le encanta subir bicho. Sí. O sea, le da rituit. Sí hacen como que la hora de catar, catando penes no solicitados. Gabete, escríbame. Tenemos un show. Poca, catando glandes. Catando glandes, no solicitados. Mira, hablando de glandes. Margarita Bernando se arrepiente de haberse, de haber entrado al mundo lesbico. Ahora, ahora. Después de que... ¿Qué hizo tanto chavo? Después de que probó el carrucho, ¿fue? Bueno, eh... Después que se tiró a Lisa M. Y después que se tiró a Mayra López Mulero. Exacto. Que de hecho, gracias a la Mayra López Mulero fue que supimos de su existencia. Porque cuando ella se hizo famosa fue cuando era novia de Mayra. Sí. Pero ella era modelo de hace años. Ella fue modelo, pero no era tan conocida. Ok. No, pero ella se cree, cacho, porque nosotros la traímos en la mamá de chorra. Ella dijo, no, yo era famosa desde antes. Y es que desde antes se fue con Mayra López Mulero. Yo vi la entrevista y vi cómo me enseñó las tetas. ¡Ay, Dios! Nos la enseñó a todos. Nos la enseñó a todos. Sí, pero tú eras el más cerquita que estabas y el más que estaba sobando así era a ti. No, no, no. No era Oscar, ni a Bali. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo le pregunté a ella de López Mulero y Lisa M. Y quien a ella le dio la traxto mejor fue López Mulero. Ok. Es que López Mulero era un caballero. No, pero yo le pregunté. Un caballero. Le pregunté porque Lisa M diyoquea. Lisa M tiene skill, ¿me entiendes? En el guayeteo de la bichuela. Entonces yo dije, oye, ella tiene que tenerlo. Y ella dijo que no, como que no lo dijo directo. Pero quien mejor le dio sexo fue López Mulero. Ok. Yo pienso que López Mulero puede dar un buen sexo a una mujer. Yo creo que sí, porque es como se pinta el macho de la relación. ¿Qué es el macho? Que va a ser como... Ella es una mujer que te hace sentir protegida. Exacto. Sí, yo imagino que Maíra hace técnicas, ¿sabes? La técnica, ¿sabes? Me nieve la lengua así. No, no, te hace el abecedario en la cota. Exactamente. Cabrona. Las cosas como son. Una vez yo me la encontré en una panadería y en verdad tuvimos un caredito de ojo. Oh, sí. Con López Mulero. Ok. Dos gallos. Ok. Y no me bajó la vista ni yo a ella. No, está bien. Pero hubo respeto entre el caballero. Hubo respeto, cabrón. Y ¿sabes lo que yo hice, verdad? ¿Qué? Agarra de huevo mía. Pero es que ya tienen el bicho invisible. Tú no tienes esto, cabrón. Pero no hay huevo. No, no, no hay huevo. No hay huevo, pero ya se lo agarra. Fue como un ejercicio de respeto y es como que huele de bicho. Nos damos dos puñas allá afuera también. Y el fin. Mira, pues, esto ocurrió en el programa del Circo de la Mega, que la estaban entrastando el gánster. Y entonces el gánster le dice, imagina que soy un genio que va a conceder un solo deseo. ¿Qué borrarías de tu vida? A lo que Margarita contestó. Lo puedo decir es que estás fuerte. No haber entrado al mundo lésbico. Pero es que, amiga. ¿Qué quieren dejar de ser gay? ¿Por qué de repente ya? Porque tú no entras. Yo pienso que tú tienes un gusto. Exacto, exacto. Eso es como que. No, no. Es que acuérdate que mucha de esta gente, tu propia familia te va metiendo en la mente que eso está mal. Claro. Que, ¿sabes? Que como que, mira, eso es pecado. No debes hacer eso. La naturaleza no es así. Y se lo cree. Cabrón, es que la gente está loca para el carajo. Yo llegué a salir con una tipa hace tiempo que ella me dijo que ella tenía una amiga que le mamaba a la chocha y ella no era lesbiana. Porque ella no se la mamaba a la otra, nina. Bueno, es como los tipos. Y yo le dije, pero ¿cuántas veces pasó esto? No, tuvimos un tiempo y ella siempre. Y era, ah, ¿tú no eres bisexual? Es como que no, no. A mí me gustan los hombres, cabrona. Y los tipos. Yo no dejaría que un macho me mame el bicho. Claro. A mí me gustan las mujeres. Hay tipos que dicen que no son gays porque el otro tipo me mame el bicho. Exacto. Exacto. Y son bisexuales. Exacto. Acuérdate que el que se lo mete no es pato. Es el que coge. Mira, eso es como dicen en la serie Machos Alfa. Eso es heterocurioso. Heterocurioso. Estás viendo Machos Alfa, ¿verdad? Está muy buena. Estamos en el segundo season ya. Ya lo terminé. Ah, es muy duro, muy duro. Hablamos ahorita de eso. Se llama. Sí. Mira, pues dice, siguiendo con las declaraciones de Margarita, dice, para mí fue una, espérate, esto fue, para mí fue una experiencia bien dura, de una experiencia única y que defraude en cierta forma, según yo pienso a mi madre, a mi padre. Me da pena decir. Que me piensan el sexto de los pais. Para mis hijos no debía haber entrado al mundo lésbico. Que Dios me perdone, no lo repetiría. Digo, no es por nada, yo no puedo estar con una mujer que se llama Lourdes, mi mamá se llama Lourdes. Yo no se lo puedo meter a una Lourdes. No, no puedo, cabrón. ¿Verdad? No puedo. Pero por lo menos es un nombre de señora que ya no existen. Ajá, exacto. Es como la mía, Miriam. Yo no voy a conocer. La única persona que se llama Mimipa es Mimipa, es Mimipa. O sea, Mimipa tiene 72 años ahora mismo. Por eso, no lo usa Mimipa. Sí, exacto. No es Mimipa. Por eso mismo, o sea, yo no puedo visualizarme diciéndole al oído a alguien Lourdes. Ajá, ajá, ajá. ¿Quieres más, Lourdes? No, no le pones un apodo. Lulú, no. Miras, es el Trudy. El Trudy. Sí, ya, malcalado. Cambia el nombre. Ya, exacto. Sí, sí, Lourdes. Cambia de ese nombre, muñeta. Sí, pero yo creo que es una locura de esta señora. Oye, y también en esa entrevista, aquí leyendo en el cálce, dice que ella tuvo un problema con el doctor Claudio Corral porque él fue que él le hizo el rejuvenecimiento vaginal. Ajá. Y entonces, pues, aparentemente él no cumplió con una parte del contrato. Le dejó la chula. Sí, bien bajita. Bien pareja. Pero ella tenía una foto de todo de ella. Tiene un toto bien lindo. Ella nos contó que ya se hizo eso y ahora cualquier cosa que le meten, no tienes que tener un gran huevo para que ella se satisfaga. Claro, porque el rejuvenecimiento vaginal. Pero se la apretaron un montón. La apretaron. Eso ya lo contó. Eso no es bien. Eso está genial. Con los pipices chiquitos que hay en este país. Eso, lo más que hay es hombres bajitos con pipis chiquitos, ¿verdad? Exacto. ¿Para qué necesitan más de seis? Ser mujer tiene que ser bien mujer de este país, ¿verdad? Yo había leído eso. Muchos huevos pequeños. Tipos brutos, ¿verdad? Yo había leído eso. Es que las mujeres pipices se van para los gays. Es como... No, no, no. Y para la comunidad transexual, porque si tú puedes enrollarte el bicho para atrás, cabrón, eso es pérdida. Sí, 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 sí. Si no va a usar eso, dónalo. 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 ¿Sabes que yo había leído una vez que, no sé, que las mujeres cuando paran un parto natural, cuando le están reconstruyendo, le hacen lo que se llama el punto para el marido. Yo no sé si eso se hacía. Eso se llama la episiotomía. Ok. El punto para el esposo. Digo, no sé. No sé si sea cierto. Yo pari natural. Y lo que pasa es que, por lo menos, no lo conocí así, pero sí te hacen la episiotomía, que es que te rajan un poquito para que el bebé pueda salir fácil y después eso te cosen otra vez. Ajá, pero que entonces cuando están cosiendo, lo cosen un poquito más. Ajá, lo cosen un poquito más para cerrar más. Para cerrar más. Pero el concepto está buenísimo. El punto para el marido. El punto para el marido. El marido. Está genial. Juanca. Es como que ese roto es para este cabrón. Yo me perdí. Esto es para tu marido. Punto para el marido. Nunca lo había escuchado. Cuando tu padre es natural, por lo general, no siempre, pero te hacen lo que se llama la episiotomía, que es que te rajan un poquito ahí. Ajá. Mira, vámonos a una pausa y regresamos. Muy bien. Y cuida a esa mujer, que López Morello está suelta. Eric Bakery, con el mejor pan al mejor precio. Cuentan con productos de ferretería, plomería, cuidado de autos, alimentos para tu mascota, cervezas frías para llevar, pollo asado a la vara los viernes, sábado y domingo y días feriados, costillas y pernil asado los sábados y domingos. Ven a probar su especialidad, el sándwich de pastrami y su variedad en desayunos, ubicados en el maní de Mayagüez a dos minutos de la carretera número dos, al lado de la playa. Evita pagar a precio de turista, porque cuentan con todo lo que necesitas para abastecer los refrigerios, snacks, carbón, hielo y todo lo necesario para tu día de playa, si estás de paseo, vacaciones o camping. Búscalos en Google o en ericbakery.com. En la trinchera con Cristian Sobrino, escucharán conversaciones profundas con figuras de alto perfil y de todos los relieves en la discusión pública de Puerto Rico. Todos se sientan a discutir los temas más relevantes de la política, economía y cultura puertorriqueña, así como a debatir las controversias que otros programas no tocan ni con una bala de nueve pies. Disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube y todas las demás plataformas audio de podcast. Suscríbanse y atrévanse a entrar a la trinchera. Punto de Enfoque es una agencia de marketing y estrategia digital fundada por dos hermanas boricuas con una pasión compartida por el emprendimiento y la innovación digital. Nuestra misión es acompañar a pequeños negocios latinos en su transición a la era digital. Creemos firmemente en el potencial de cada emprendedor y negocio latino para competir y destacar en el mercado actual. Ofrecemos una gama de servicios personalizados que incluyen manejo de redes, desarrollo de estrategias de marketing, diseño web y mentorías especializadas en marketing. Lleva tu negocio a la era digital. Comunícate al 832-469-1729 y síguelos en Instagram como agencia.deenfoque. Bright International Investments ofrece servicios relacionados a las finanzas, tales como la creación y manejo de carteras de portafolios de inversión a clientes que desean invertir su dinero en la Bolsa de Valores en Nueva York. Bright te ofrece una plataforma sencilla que te permitirá invertir de manera segura y beneficiosa para ti, construyendo tu portafolio de inversión. Mientras construyes tu futuro, accede a brightinternationalinvestments.com y búscalos en Facebook como Bright International Investments. Tu negocio también puede ser parte de los Patreones CEO y Exec de Siempre Es Lunes. Visita patreon.com slash SiempreEsLunes para más detalles. Y estamos de vuelta gracias a nuestros Patreones Pymes de hoy, que fueron la gente de Eric Baker. Y si usted anda por allá por el Mayagüez, no deje de visitar a Eric Baker en el barrio Manila Trinchera Podcast. Con Cristian Sobrino, que tiró ahora mismo, hace nada. Rompiendo, rompiendo el sábado. Rompiendo, tiró un episodio con el niño genio. Luis Barbino. Luis Barbino. En el que discuten varios temas aquí, entre lo del Senado, la campaña de Zaragoza, la primaria del PNP, Guandalmau, lo de Bukele en la conferencia anual del CIPAC, que está súper interesante. Esa conversación no la ve con vino ni cigarro, ¿verdad? Claro, claro. Estamos hablando del señor Cristian Sobrino con el niño genio. Con el niño genio, ajá. Con nuestra joya nacional, Luis Barbino. Carriar. Sí. ¿Qué pasa, carriéndose con Juan? ¡Ay, Dios! Sí, bendito. Punto de enfoque, esta agencia para todos esos Pymes que necesiten. Una gente que le dé, mire, guía. Ellas hacen muchos seminarios y esas cosas. Así que siganlas en su Instagram para que se enteren. Y Bright International Investment, para que no ande por ahí jugando a los caballos, en Robin Hoodie, en estos apps. Vaya mejor donde la gente, de Bright International Investment, para que sepan cómo invertir su dinero. Y si usted quiere formar parte de los patrones Pymes de Siempre es Lunes, usted va a visitar patreon.com slash Siempre es Lunes. Y si no es Pymes y quiere formar parte de nuestra bonita comunidad, por solamente 10 dólares al mes, va a tener acceso a la pijamada, el after. Tiramos memes esta semana. Sí. Hemos puesto a los memes. O sea, que con los memes nosotros somos medio exterminantes. Exterminantes. Sí, existentes. Exacto. Pero no es por él, no. En verdad somos nosotros. Porque él no debe siempre estar tan al día ahí. Ahora también puede formar parte de los productores de la semana, como esta semana, que fue Fernando Colón. Y el bochincheo que hacemos por los jueves. Tienen que ir a la pijamada, en verdad. Eso es lo que fue. La pijamada de Román. Todo bien buena esta semana. Siempre está bien buena. Siempre la pasamos cabrón. Nos enteramos de bochinche. Y en los Cernews. No, no sé. Claro. No se pierdan el after. Sobre todo los... Este after va a estar bien. Ajá. Exactamente. Oye, hay un chat, ¿verdad? Por ahí. Sí, sí. Hay un chat que se discute la cosa. Y que de hecho, Fernando, mira, para que sepan, Fernando Colón va a ser el productor de la semana en el episodio oficial que es este. Y Fernando Colón también es el productor de la semana en el after. Así mismo, es seguro. Así que, nada, por 10 pesitos al mes, usted puede unirse a nosotros también ahí. Mira, y continuando con las buenas noticias. Hay una... Habemos pareja nueva. Ah, ahí ya. No, el mes del amor, nos enteramos, vimos. Salió una foto por ahí de Soela Boy y Aníbal Acer. Se están chupando por donde vean. Ay, Dios mío, el titular me cago en nada. Marisol es que no es el titular. Oye, pero... Sí, me imagino, me imagino. Pero yo lo que quiero saber es por qué hay gente que la ha perdido porque estos dos adultos... Ajá. Solteros. Solteros. Exactamente, solteros están saliendo y se están chichando. O sea, porque hay gente que la ha perdido. ¿Son de partidos distintos? No sé. No, debe ser. En parte. Esa es una. Pero, ¿en serio hay una ideología política para la gente...? Ale, hay gente que dice que tú eres PNP. Ajá. Porque yo soy PNP. Sí, sí, como... Porque por leche se transmite los... Exacto. Sí, es como una venería. Sí, porque las ideas políticas son veneras. Ajá, ajá. Sí, sí, es como... Pues, ¿sabes? Yo me te pegué el SIDA de la estadidad. Sí, la estadidad, exacto. Ajá. Es bienvenido al mundo de la estadidad. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Marisol dice, dime que eres PNP o lo saco, la saco. Ajá, ajá, ajá. Dime que eres PNP o no tranco. Ajá, ajá, ajá. Un show estadista. Ya, lo que es PNP, pero sí, hay gente que era perdido y es como que... Pero, cabrón, empezaste a gente soltera porque no puede... Ajá, ajá, ajá. Son adultos. Ajá. También vi un poquito... Y ella es chévere. Nosotros nos janguíamos una vez con ella. A mí sí lo que me sorprende es que yo pienso que eso es muy bonita para él. Sí, es muy bonita para él, pero exacto. Es que hay una crisis de hombres en Puerto Rico. Bueno, pero sabrá Dios, el tipo sabe besar bien, hace cosas bien. Yo no creo. Pero eso también fue parte de lo que estaban criticando, aunque yo lo veo más bien por joder, por criticar que por buscar algo, por pelear, porque como Pity murió hace un año, fue que murió un tío. Pero, pero, pero... Ajá, yo lo sé, yo lo sé. No ha pasado suficiente tiempo. O sea, la gente pretende que uno espere... De agua todo el día. O sea, que uno se quede gasto. Yo creo que sí. Y en mi caso, en mi caso, dos años y... Sí, tú te tardaste. Ajá, ajá. Tú sabes, pero es porque yo estaba en otro proceso. Él, él tiene menos tiempo que yo. Él tiene menos, como dice René, el que tiene menos fechas en la agenda. Sí, sí, sí. Por eso. O sea, y yo me mantengo en buena condición física y saludable. Eso es, ella es un doñón. Ella es una mujer muy guapa para... Sí. ¿Verdad? Aníbal tiene que aprovecharle ese chuchito que le cayó ahí. Va a venirle a decirle algo, a ponerse de algún tiempo. No, no. Y de hecho, yo pienso que ella también quizás se envolvió con él porque como él es un tipo inteligente, y ella es una mujer inteligente también, como que se le moja la chocha primero por la chola. Y hay que considerar que ella murió hace cuánto, un año, año y pico. Por ahí. Pero antes de eso, ella tuvo una enfermedad bien larga. O sea, que es muy probable que ellos no tuvieran una vida de pareja. No, claro. No, usted, pero el pan es nada. El pan estuvo ahí con la señora. Y ella está al final de ella. Hasta que... Nosotros los veíamos antes a ellos en la playa. A ver a Petit y a Aníbal en la playa. Es nada más asqueroso que va a ver a Aníbal sin camisa. Dios mío, qué cosa más fea. Y con brazo colorado. No, cabrón. Ellos llevaban las perras por allí. Iba a verla caminar. Se llevaban las perras por allí. Ajá. Entonces, él dejaba a Petit y botas y se iba a caminar el primero. Y hay un desastre, hermano. Y se ponían unos pantaloncitos bien cortos. Un iPhone. Ah, pero eso es cosa de los hombres de los ochenta. Ay, sí. Acuérdate que nosotros... Yo creo que en nuestra generación no hay más patos de milagro. Porque nosotros nos quedábamos viendo a Magnum. Ajá. Y Magnum usaba los... Sí, con el huevo, los choreos. Los de la NBA. Los jugadores de la NBA. La Larry Bird. Ajá. Yo no sé si tú... Y yo brincaba ahí. Sí, la bola, la bola, pa. La bola fue en la ola. Yo no sé si tú te acuerdas, George, yo tengo recuerdos míos de niña, de estar en la playa y mucho... Era normal que los hombres en tu escido. Sí, sí. Esa es una moda bien fuerte. Así que, milagro. Milagro. Cuenten con suerte. Sí, pero qué bueno, mani, que se están exhibiendo. Están yendo mucho a juegos de baloncesto. Sí, sí. Sí, exacto. Y Fernando. Exacto. Ellos son como verdadzo. Y Aníbal son la versión geriátrica de Yu. De Yu y Fernando. Exacto. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Soy igual de locitos. Necesitamos un nuevo episodio del Kiss Camp, pero esta vez del show. Y Aníbal. Ay, no, yo no quiero ver a Aníbal besándose. No, sí, papi. Yo pienso que Aníbal es un tipo chévere, interesante y que eso tiene que haber... Además, ambos han tenido posiciones de poder en el gobierno. Él fue exgobernador, ha sido senador. Ella ha sido jefa de agencia, ha trabajado en el Senado. Era chilla de Rosselló, ¿verdad? Ella es como posible candidata. Ajá. Eso fue un rumor. Decían que era chilla de Rosselló. Eso fue un rumor de los noventa. Bueno, eso a mí me lo dijo Jonathan Lebrón y yo lo comparto con los niños. Ay, Dios mío. A mí me lo dijo Herrero. Sí, sí, sí. Que lo todo esto, eso era... Fue la vuelta en válida. Sí, sí, sí. Eso fue siempre un rumor, porque claro, para ese tiempo todavía el de corrección era secretario, ahora no, porque yo entiendo que ahora la corrección está bajo el seguridad. Ella fue bien mediática cuando le tocó. Claro, porque... Landy. Con Landy, exacto. Que ella tenía careos con Landy. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Era una mujer joven, guapa. Eso es la mentalidad boricua, que una mujer bonita, inteligente y todas las cosas no puede llegar a posiciones de poder porque está... Que está ahí por eso como ya pasa. Que dio el chocho. Sandra Lugaro, ¿sabes? Hay un montón de mujeres que se han visto Sila que lo enfrentó también en los 2000. Sí, sí. De Sila dicen que... Decían que Sila era mi fleje. Ajá. Ah, era chiquita. Sí. Dicen eso, pero no chochisuelta. No era que Sila se la daba a cualquiera. No. Es que ella era estratégicamente chochisuelta. Ajá, jugaba con la coquetería. En fin, una mujer inteligente. Sí, era como... ¿Qué tú haces si yo te agarro el huevo? ¡Pam! Cabrón, te bloqueó. ¿Qué le vas a decirle? Entonces era... Sí, sí, sí. Pregúntale a Hernández Colón. Dicen eso. Dicen eso también. Eso es lo que te dijo Sobrino. Eso es lo que me dijo. Diste Sobrino. Fue el que dijo... No, a mí me lo dijo Sobrino. A mí me lo dijo Barbino. Le deseamos lo mejor a Zoe y a Nioh, al que disfruten, hermano. Mira, que viva el amor. Mira, dale, dale. Que ese huevo hay que usarlo. Claro, eso ya no es pa' mear. Sí, sí. Verdad. Bueno, nada. Sí, le deseamos lo mejor. Y muchos pellets. Los pellets ponen bellagadas a las doñas. Ah, sí. No, los dos se tienen que poner pellets. Para que no tengan que depender el cantú de la vía. Para que tenga líbido trepado. Sí, sí. Los pellets ayudan en mucho entre el líbido trepado. Ok. O sea, la mujer cuesta. Es como un periculo de bellaquera. Exacto. Por eso que Soya está así. Ok. Soya te tiene que poner el periculo ligado. Sí, sí, ella lo dijo. Sí, sí. Yantra, me acaban de desbloquear cuando estaba el otro podcast. Cuando usaste los pellets. Me puse bien bellaco. No, ya no estoy en esa. Pero que estaban contando en el podcast de Alfonsín y Jorge. Que estaban contando una experiencia. Alfonsín también se pone los pellets. A Tita Guerrero no le hizo efecto. Tita Guerrero decía que no le hizo efecto. Pero que al que falleció, Albert. Que justamente tenía que estar todos los días, todos los días, todos los días. Eso es como cualquier otro medicamento. Hay gente que no le hace nada. Y hay gente que los pone. Sí, pasa que Tita Guerrero tiene la chucha muerta hace tiempo. Y eso no. Diablo, cabrón. Yo no sé ni cómo mirarle a la cara. Yo no sé cómo Tita a ti te soporta. ¿Verdad? Yo la quiero mucho y ella me quiere mucho a mí. Mira, como el amor está suelto, otro que encontró su love es Siete. El señor Siete. Siete. Mira, esto tiene... El nuevo show. Show Siavegana. Usted no leyera los titulares. Mira, esto nos enteramos porque el Nalgorasi ha estado... Nalgorasi fue quien sacó la noticia cuando Siete y su ex, Jessica, se dejaron. Nalgorasi es quien saca la noticia. Y los entrevistó y toda la cosa. Pero, ¿qué pasa? Que durante la semana pasada, el weekend, resulta que esta persona, que es dueña del restaurante Body Vegan, ella sale al mundo así y dice que... O sea, tiene un post donde da a conocer al mundo que está enamorada y que encontró el amor en Siete. En otro vegano. En otro vegano. Que conoció en ese mismo restaurante, ¿verdad? Correcto. Que venía con la mujer de él a comer. Jessica le cuenta a Ana del humus. Uy, amor en el mundo del humus. Déjame ver dónde encuentro esto porque... Así es que le sabe cuándo se la va. Sí, probablemente. Y esos peos de soya, cabrón, que naste. Diablo. Puede chupar culo con culo porque sabe lo que va a salir. Él no quería chupar un culo que se hubiera churrasco. Mira, humus. Ella escribió lo siguiente, que este mensaje luego... Esto lo borraron. Este post desapareció de Instagram. Ella dice, I'm in love con un hombre maravilloso que me complementa y me siento demasiado feliz. Entonces, él le dice a ella, gracias a ti, mi hermosa. Ella le escribió una longa. Él le dice, gracias a ti, mi hermosa, por la magia de tu compañía y por tanto que me llenas. Te amo. Diablo. ¿Cuál es? Tres veces ya me llama. Entonces, ¿qué pasa? Correcto. Entonces, cuando ellos se dejaron que en algo los entrevistó a ambos, a Siete y a Jessica, ellos los dos coincidieron en que ahí no hubo cuernos. O sea, aparentemente, esta relación empieza en diciembre, pero donde se vuelve, ¿verdad? Diciembre del 2023. Diciembre del 2023. Claro, te amo, cabrón. Te amo como tres semanas. Correcto. Entonces, dice... Y ya se aman. Mira, dice Jessica. Yo ya te amo a Marisol a los cinco años. Bien busero. Pero bien busero. Mira. Ya creo que llegó la fecha. Mira, ella tiene una cabeza de Marco Jordan. Mira, ella le dijo a Ana algo. Le dice, a ella la conocemos... De la novia nueva. A ella la conocemos hace años y yo iba con él a su negocio. Mi hija conoce a sus hijos y yo con su hija me escribía hasta por redes. La escogí para un video musical de él, porque recuerden que Jessica era parte del equipo. Sí, era como la jefa de él. Y hasta le encargaba postres para darle sorpresas de cumpleaños a él. Con esto te digo que estábamos bastante cerca. Entonces, ella explica también que él decidió separarse porque necesitaba tiempo y espacio para sanar la infancia y enfocarse en su carrera. Tiempo y espacio tenía nombre. Entonces, espérate, quiero llegar a esta parte. Porque ella le dice, seguimos viéndonos de vez en cuando. Y una de esas veces me comentó que ella le estaba mostrando interés. Y él no estaba, pero parece que sí. Ya a él le interesaba. Fue algo como gracioso cuando lo hablamos. A mediados de noviembre... Cabrón, ¿cómo tú le cuentas eso a tu pareja? A tu ex pareja. Ellos estaban como que... Ellos estaban como en comunicación. Entonces, él viene y le zumba la de, no, tengo que cortar contigo. Porque él le dice, a mediados de noviembre, dice Jessica en algo, fue cuando cortó por completo porque necesitaba sanar y el vernos y escribirnos no se lo permitía. En diciembre sacó la canción y cosas que decía en entrevistas me dolieron mucho porque parecía que él estaba sufriendo cuando no era así. Eso es verdad, yo le creí porque él hizo una entrevista con Pamela y Molusco y toda la cosa. Se había sufrido. Es verdad, el pano está jodido. Pero desde noviembre se lo estaba untando. No, y otra cosa, la canción de Ya no tengo tu love, da a entender que ella es quien lo deja. Ok. Y ella dice, ella le dice algo, no es que ya él no tiene, él tiene mi love, yo soy la que no tengo el de él. El amor de él, dice. Y entonces... Esos hombres que se ponen así siempre, son como que bien. ¿Verdad? Están raros. Él nunca estuvo dispuesto a buscar terapia de pareja, que ellos incluso, porque ellos estuvieron, ellos se habían dejado en un momento dado, se habían tomado un break, pero entonces se habían vuelto. Y ella dice, que le explica a Alna Algorazzi que ya, pues, sabes que la cosa iba súper bien, que ellos hacían videos de cocina, que yo no sé qué, pero que entonces el problema surge por una decisión de negocio. No es de, no es algo, no fue algo que pasó en ellos como pareja, sino en la parte de negocio. Yo fue como un... Ese rumor que hay de aquel cantante. No, ajá, eso mismo. Ok. Está bien, está bien, no lo voy a decir. Ok. Simplemente en el Patreon estaré diciendo todo eso. Y entonces, pues, a raíz de ese, de esa, ahí es que él decide romper con ella. Pero que entonces, a lo que yo veo, según lo que cuenta ella, ¿verdad? No tengo la parte de él, es que él nunca fue como que claro, sino que él fue como que necesito un break para sanar la herida de la infancia, bla, bla, bla. De cosas más malas. Tiene más y nueva, tiene más y nueva, porque la señora la lleva un par de años. Por eso yo me encojono con los conservadores, estos que se esconden en eso del veganismo y toda esa mierda, pues, eso es, cabrón, fíjate ya. No tiene que ser un villano frontal. Ella tiene 53, pero se ve muy bien. Sí, se ve, yo pienso que es más guapa que la mujer vieja, o sea, que la esposa. Ajá, la vieja se ve mejor que la de antes. ¿Qué edad tiene él? Cuatro o seis. Cuatro o seis. ¿Y ella? Cinco o tres. Bueno, está bien, cuando nació tenía que, este, siete años. Sí, sí, lo que le llevan son siete años. Y oye, mientras, a medida que el ser humano va envejeciendo, después de cierta edad. No, no, no están, sí, treinta, sí, cabrón, porque treinta y cuarenta son dos diferencias chéveres. Sí, sí. La gente a los treinta tiene otra velocidad. Pero ya después de los cuarenta, que sean así cuarenta y pico, cincuenta y algo. Sí, no sé cómo es. Ok. Este, pero nada. Sí, Marisol es fan de la esposa original y eso, pero yo pienso que es más bonita de la nueva. No, no, de la veja, no sé, Marisol. La señora esa, pero. Pero yo estoy del lado, yo estoy del lado de ella. Yo honestamente, yo le creo a la. De la ex esposa. Sí, sí, yo le creo a la ex. Yo le creo a ella, sí, sí, sí. Yo creo que se tiró la jugada de vender la canción y ya cogió, ya sabe que cogió, ya ahora puedo tirar. Además, tú no puedes confiar en un tipo que resuelve sus peos emocionales sentándose a escribir con una guitarra. ¿Qué tú haces? Meli, que tú disculpas con un tipo así, de este, bien loco, en el balcón. No, no, tú le paro encima y quiere sacar un ukulele. ¿Qué tú haces, chico? Sí, sí, sí. Me la aprecio acá. Me la aprecio acá. Ya mismo se va a tirar, yo tengo otro love. Sí, sí, le voy a tirar a siete para que venga para acá, para hablarle un rato con él de esto. Le voy a tirar ahorita. Ese día traemos picadera. Vegana. No, no, que no. Vegana bicha, ¿eh? Cojones, alcapurria. Alcapurria. Es más, traemos una parrillada y todo. Sí, sí, para que esta peste le dé, para joderlo mentalmente. Vas a estar ahí de chorizo parrillero en la cara de él. Ajá, pues siete, cuéntame. Es más, qué siete, qué carajo, van a escribirle a la mujer de él, a la otra. A la ex. A la ex, sí. Vamos a formar un crical, de verdad. Sí, sí, sí. Con sabores de molacha. Y hablando de cricales, Cosculluela tuvo su best week ever. Oh, qué, 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 qué. Esta semana le pertenece al señor Cosculluela, que se fue para el podcast de A los Foques, y allá despodricó. Al medio urbano más grande de... Sí, de república. De república. Yo te diría que de esta área. Sí, sí, del Caribe, definitivo que sí. Y pues nada, allá él despodricó desde residente, molusca, no es... Que va a mandar a matar a los protestantes. O sea, él quemó tantos puentes en esa... Que estaba desatado. Yo no sé que estaba con una paletita. Seguramente, para esa desacatadera que tenía definitivo. Está en pepado, está en pepado. Porque con esa paleta, lo choteaba. Porque te pide dulce. Depende de lo que te meta. Yo sé que la rola me pide dulce. No sé si... No sé, yo no me he metido... No sé, yo... Para mí que lo den es pepa, no creo que sea tanta rola. Sí, son pepa, son pepa. Sí, va a querer dulce. Y él tiene una probatoria hace como... Era para tres años. So, él tiene que estar haciéndole chequeos y pendejases. Mano, ya yo le tengo hasta... Como que el próximo álbum, Coscullibula, ¿sabes? Sí. Y tengo un par de cositas que podemos joder. Bueno, ahora que tú dices eso, una de las cosas que llamó la atención en la entrevista es que Coscull se hizo... Sé que él se había hecho el microblading. Sí. Pues ahora sí es un tatuaje. O sea, el cabrón padre es un Ken de los años 80. Sí, bien raro. O ese negro brilloso que tiene el de Betún. Es de Betún. Entonces, como que a quién tú querías engañar. Como una cosa del microblading, que es pelito pelito, pero es solo un tatuaje completo. Yo tengo que decir que él dijo un par de cosas que yo no entendí porque nosotros hablamos monos. Ok. Porque él se quedaba corto y yo sé que tú quieres decir. Y la gente no lo entendió. Ok. Pero yo estoy muy contento con lo que él dijo. Tiene que estar alegre. Porque es que, cabrón, es el primer PNP que acepta que ama el Estado Libre Asociado. Es como que admitan los cabrones. Lo que le faltó fue sacar el pasaporte. Y tirárselo en la cara. Miren, miren lo que yo tengo. Pero es que Coscú describió al puertorriqueño general, somos colonianistas felices. Colonizados. Aquí hicieron una, ¿qué es cierto? En el PNP hay un montón de colonialistas felices. Colonizados felices. Entonces sí, al puertorriqueño le gusta el status quo porque el cambio les da miedo. Lo que pasa también es que cuando tú vienes a ver, hay mucha gente que se beneficia económicamente de las cosas como están ahora. Y es bien difícil tú decirle a una persona, hay que cambiar las cosas cuando la persona se beneficia de cómo están. Correcto. Entonces, Puerto Rico, por nuestra condición de colonia, tenemos unos arreglos que benefician bien cabrón una gente. Y después sí, ¿para qué cambiarlo? Bueno, es verdad lo de eso, hermano, que tiene contratos con el gobierno actual. Sí, pero es que, yo sé que le sacaron ahí que si con Ricky Rosselló, no, no, es de antes. Es de antes. Él sale con Fortunio. Sí, sí, sí. Él llegó, Goscú, en esa actividad es de la primera dama. Sí, pero lo que sacaron fue de mi hermano. Ahora le sacaron lo del hermano y le sacaron que él tenía unas cosas con Ricky Rosselló y esa cosa, pero es que viene de antes porque la familia del Estado, son PNP, y él está ligado siempre a eso. Sí, yo fuera gobernante. ¿Qué tú puedes pensar de un cabrón que vive en Palmas del Mar? Claro. Que sea independentista. Claro, claro. Sí, yo fuera gobernante. Sí, viven en otra, es otra forma de vida. Sí, sí. Mira, su próximo álbum ya le tenemos a esta canción. Si yo fuera gobernante, conmigo no viene a hablar. Tú vas para la pared porque te voy a fusilar. Sí, eso es otra cosa, el papá de él es cubano, todos los cubanos que vienen a Puerto Rico son súper estadistas y republicanos. Sí, 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 es verdad. Bueno, mi abuelo compraba cada y la cualquiera que era. Cabrón, yo tuve una ex compañera, yo tuve una compañera de trabajo que se encojonó conmigo y no me odiaba porque una vez estábamos en el lunch hablando mierda y ella es hija de cubano y yo mencioné lo del destino manifiesto. Ah, lo que creen Estados Unidos, que ellos son los salvadores del mundo. Lo que pasa es decir, ella se indignó tanto y yo, loca, mi familia es PNP, ¿sabes? Tranquilízate, me odio ese día, pero bueno, son bien. Si le llegas a decir que los gringos han jodido a toda Sudamérica y las Américas. No, le llegó a hablar de la operación Cóndor. No, 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 exacto. Mandaba que me botaran para el carajo. Sí, sí. Y iba a ponerme marihuana en mi equipo. Ay, foya, esto está apestando a Residente y Calle 3. Sí, porque uno de los que, vamos a ir por partes, vamos al primero. Pero, ¿quién quiere encoger primero a Molusco o primero a Molusco? El Molusco es potrico contra él, ¿verdad? Claro, porque entonces, él dice de Molusco que, él empieza hablando de Residente, entonces dice de Molusco que, que, que quién quiere hablar del gobierno, que siempre están jodiendo con lo que el gobierno roba, que yo no sé qué. Y entonces, y entonces, Molusco le dice que, que a él lo que le encojonó fue que cuando la tira era de Residente con, 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 con la tira era de Residente, que Molusco en el, en, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está la pulpa? Este, este, ah, este, el palabreo, el palabreo, el palabreo, en el palabreo, la pulpa no estaba en el palabreo, ah, no, era, pero la pulpa también, llegó a estar, no, no, es que a veces él lo usa como un recurso, pero en la, el palabreo era Mario, Robert, Coyote y Molusco. Ok, pero en, en la, cuando Molusco hizo este, este episodio, que se llama El Refugio, porque es lo que está haciendo ahora. Que están, están Pamela, Pulpa, Ocean y, y Molusco, que supuestamente todo esto es como en lo que el, el estudio está. Termina, ajá, ajá. Y entonces él cuenta que, cuando, la pulpa cuenta que, que Coscu se encojonó con él cuando se la dio a, a Residente. Ah, no, ellos siempre hacen chismas porque son niños, ajá. Que total, por cuestiones de, de gusto, tú me entiendes, que es como que, cabrón, si te gustó una canción más que la de la otra, pues que. Ya, nada pasa, no te odio, nada pasa. Y que, y que vamos, tú sabes, yo fui una, a mí me gustó más la tiraera de Residente, pero la realidad es que a la mayoría de la gente a quien se la dio, se la dieron a Coscu. Ajá, para la gente la ganó Coscu, ajá. Correcto. Y entonces, pero no, él quería que, que todo el mundo se la diera a él. Ah, ya. Que son niños, son niños. Por eso, él le lo dijo, yo, yo, yo fusilaría el que piense diferente a mí. Ah, sí, eso fue una de las cosas también que él dijo, porque él habla de lo del verano del 19, que le dice a Residente, o sea, que antes, poco antes de que se formaran los cricales, Residente y Bad Bunny llegaron borrachos allí a la portaleza. Sí, a la portaleza, correcto. Como a las 3 de la mañana. Que le dieron un par de la oficina. Y Ricky, y Ricky los dejó entrar. Probablemente le vio con ellos también. No un carajo, eran como a las 4 de la mañana, ellos estaban borrachos, él se levantaba como a, porque Ricky se levantaba bien temprano a correr. Sí, él se levantaba como a las 3 de la mañana. Él salía como que vestió bien loco. De hecho, él salía con unos pantalones como de correr, pero tenía unos zapatos. Era como que él se puso lo primero que yo. Lo primero que encontró. Que salían unos libros en el pecho, que era como que este cabrón tiene un cagaero. Esa es la oficina del gobernador. Sí que se formó una cosa, y salieron los lambones, que los genios tienen unos desórdenes en sus oficinas. Y se sabe cómo es la gente. Sí, sí, sí. Sí, con la marca. Es como que Ricky, tú eres artista gráfico. Ajá. Pero que ellos fueron para allá, y él los recibió y toda la cosa. Y Cosco está diciendo que por qué te pusiste guapo después, y cuando lo tuviste de frente no fuiste tan guapo. Eso fue una de las cosas que él dijo. Eso fue una de las cosas que él dijo, y que no era que eso, esa revolución, él usa la palabra revolución. Sí, sí, sí. De volvemos, este tipo viene de un hijo, de un país cubano, que salió de allá para todo ese caquillón. No, no, o sea, en su familia no puede haber nadie llamado Fidel. No, cabrón. Es un hombre común, pero no, aquí no. Es que no, viven en otra realidad. Por eso el concepto de los dos Estados Unidos, que fue un concepto que se trabajó en un momento dado, aplica también a Puerto Rico, que son dos países distintos, para una gente que vive de una manera y para otra que vive de otra. Tú sabes, y bueno, él está así, él está en ese viaje bien cabrón. Aparte que estaba empepado hasta el culo. Estaba empepado bien cabrón, sí. Pero yo me imagino que él iba con ese discurso. ¿Tú te acuerdas cuando en la ONU hicieron el ridículo? Y a los foques, dime más, dime más, dime más, dime más, dime más. Y ellos estaban muertos, ellos estaban como que celebrando y todo, pero no era necesariamente afirmando lo que había. No, no, claro. En una parte, le está siguiendo lo del chat que él tiene con la mierda, y había 149 mil metidos en un momento. En el live. En el cabrón live nada más. Quiero independentistas, ay, mamá, bicho. ¿Y a quién más se llevó un rafagazo, Marisol? Bueno, pues el otro, yo creo que el que más jodió salió, digo, no más jodió, el más que se llevó rafagazo fue Residente. Ok. Fueron Molusco y Residente, pero más Residente, pues porque saben que él habló de la riña que ellos tienen, de que estaban los dos en White Lion. Habló que la mamá y la aprobaba las tiraderas. Claro, mamá es quien aprobaba las tiraderas, que él sabe. Eso está bien cabrón, o sea, es como que mira, mami, la voy a zumbar cuando, hoy, es hoy. O sea, eso está cabrón. Sí, él aceptó que, o sea, lo que dice lo de que Santa Cos, cómo él jodió a Tempo, porque a Tempo él lo jodió bien cabrón. Sí, pero no lo coge ahora. ¿A quién? A Tempo no lo coge ahora. ¿Por qué? Porque Tempo está tirando bien duro, en verdad. Está haciendo cosas. De verdad, está metiéndole. Sí, cabrón. O sea, yo he sido un crítico y toda la mierda. Sí, piña colada. Pero de momento era como que, espérate, este pana se actualizó, mano. Sí, 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 sí. Y me alegro un montón por él, en verdad, porque lo cogieron de chery un tiempo y toda la cosa. Sí, sí, sí. Entre Coscú y el mismo residente. Sí, sí, sí. Pero ahora yo creo que no le sale a Coscú. Y a este otro, al chamaquito, al hijo de Brenda Robles. Al lugar. Sí, pero al lugar. Sí, sí, está cabrón. Sí, pero es que un veterano contra un nene. Sí, cabrón. Cabrón, hay un video de tu ma y bellaqueándome. Ajá. Ya, lo puse. ¿Qué tú vas a hacer? Yo era el padrastro tuyo, cabrón. Sí, sí, sí. Ya, Tempo se la jugó súper bien. A lo mejor tú eres mi hijo. Ajá. Exacto, exacto. Y hay otro pendejo que pagó pensión por ti. Ya que duro estuve, cabrón. Qué mejor que eso, cabrón. O sea, sí, sí. Verdad. Pronto tendremos más a Tempo aquí también, ¿verdad? Vamos. Se llama esto, eh, arreglando puentes. Sí, sí, sí. De hecho, Tempo será bueno que lo llevaran a la hora machorra. Es que, no sé. Porque a Tempo aquí yo creo que no... Sí, lo puede hacer, lo puede hacer. Sí, sí, sí. Lo puede hacer, nos va a dar miedo. Él es loco conmigo, él es loco conmigo. Sí, yo le doy gracias. Ah, sí. Joder, me ha visto un par de veces y se me dio... Sí, sí. Ese día ver el Mr. Calle, ¿no? Sí, sí, sí. Era como y no diciéndole, come, te puedes caer un poquito. Cáete, para que el pana se ría. Sí, exacto, exacto. Ah, yo me tiro, papi, me quedo así, como con las manitas así, los pies en el aire. Como un caray. Exacto, como una tortuga. En cucaracho. En cucaracho, exacto. Oye, y hablando de Residente, mientras Coscu despotricaba allí en Alofoque, Residente lanzó su nuevo álbum. Ay, Dios mío, ya se cansó de llorar por Palestina. Y ahora sí era el momento de tirarlo. Sí, sí. Digo, pero yo leí tu reseña, ¿a ti te gustó, cabrón? A mí me gustó. A mí me gustó. ¿Cuánto dura? Dos días. Eso no sirve, cabrón. Con el déficit de atención que tiene la humanidad hoy en día, de 40 a 60 minutos es más que bien. Sí, cabrón. Alex, sí, está exagerando. Es mi último disco, que se joda. Voy a hacer las canciones de 17 minutos, si es el último mío. Yo lo escuché ayer mientras trabajaba. ¿Cuántas canciones tiene? 22. 23. Me acabo de enterar, me escribieron que faltaba una, que la subió hoy, salió hoy. Se llama El Encuentro, creo, si no me equivoco. Hay que verla ahora. Que la reseña que yo tengo por ahí. Tienes que nada, tenés que la actualizas y ya. No, no va a escribir más nada, Marisol, la de eso. No le voy a dedicar ni un segundo más a René en este fin de semana. En este 24. Mira, cabrón, estuve todo el cabrón viernes escuchando la mierda de eso para hacer la reseña. No quiero saber de René. Ya, ya. Pero anyway, cuéntanos que tú fuiste el que hizo la reseña. No, pero la pueden leer ahí en el carcel. Entra en elcarcel.com, la ley y eso. A la próxima, próximo tema. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho el video. 4 de 5 percos le dio ya. A mí me gustó mucho el video y la canción de 313, que es el que hizo con Penélope Cruz. El video está cabrón. El video y la canción también. La canción. La canción está muy cabrón. Como para dormir un poquito. Ningún para dormir. A mí me gusta Residente Activo. Las canciones lentas de él no me gustan. A mí me gustan. A mí me gustan. Sí, no, y los ritmos. Están metiendo los ritmos raros eso, que si trompetas de Ucrania, tampones de África. Fíjate, este disco yo no lo sentí así. Es que no, eso fue de él. Musicalmente no se tiró por experimentar. No, no, este disco como que yo lo sentí. Es que se sentía así lento, porque tenía como que muchas canciones. Lo que pasa es que tenía, esa canción de 313, pues es más el estilo este que él nos, que él como remee. Es como un desencuentro esa canción, como ese flowcito. Como hijos del cañaveral, que no es necesariamente un rap, como lo conocemos. O sea, en la pista y qué sé yo qué. Ahora, la canción de Vico, la canción con Vico Sí y con Big Daddy Kane. A mí me encantó, porque se siente ese hip hop viejo. Pero es el ritmo ochentoso. Es un ritmo ochentoso. La que hizo con el dominicano. ¿Cómo es que se llama? Sí, Nino Freestyle. Ajá, eso es una, es la crema, es como una versión nueva de la crema. Ok, la crema, ok. Que es una de mis canciones favoritas. Y es una de los lésicos, como que en Puerto Rico, cuando tú dices esto, esto, esto. Y después viene el dominicano. Y la del cubano. Aldo. Aldo. Muy buena, a mí me gusta también. Pero si ellos lo escuchan una vez nada más, la que escuche este... Digo, el aldeano, dicen que es un tremendo liricista. No, no, es una bestia, cabrón. Es un animal. El aldeano para mí está demasiado de muy cabrón, pero la sentí bien lenta también. Ok. Y por supuesto, pues ahí él incluyó a René, que se había salido ya hace un tiempo. ¿Cómo es que se llama? La que yo lloré mucho cuando la vi, la que sale en Denise. La de Ron. Este, Ron en el piso. Ron en el piso. También está incluida. Hay varios interlutes ahí, ¿verdad? O sea, como que cosas que es como... René, no, está bien. Gracias por todo. Ya, sí, sí. Sí, pero yo me he metido en ocasiones, pero hay varias que son bien cortas, que son cosas... Sí, como unos puentes. Son interlutes, interlutes, que es una presentación a una canción. Ajá, exacto. ¿Y cuántas percos fue que le diste, Ale? Cuatro, cuatro de cinco. Ay, diáselo, pues te gustó mucho. Sí, sí, es bueno, es bueno. Honestamente, yo iba a partirlo, pero yo no puedo ser este mezquino, ¿me entiendes? Sí, de verdad. Porque entonces, no le voy a decir nada, tú me vas a dar, no, no, no. No, 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 qué mierda, está bueno el cabrón álbum, me cago en nadie. Sí, así termine, hermano. Tú sabes que... Y no lo voy a volver a escuchar nunca, porque me... Y a mí me gustó lo de Cristian Nodal, pero Alexín, este, me dijo... No sé, es música de pobre. Esa fue... Ya. Yo puse en la reseña que mi esposa estaba bailando así, bien retardada, así conmigo. Porque es una mierda, es una mierda. Es una mierda. Es que a Marisol le gusta todo, de Cristian Nodal, ella... A Marisol le gusta a Cristian Nodal. Tú sabes cuánto ha ofendido yo estoy... Bueno, esto lo hemos hablado. Vete pa'l carajo, ese cabrón parece un tamarindo. Es guapo, es guapo, es muy guapo. O sea, no, vete pa'l carajo, Meli. Tanta mierda que si los hombres bajitos, ese cabrón mide dos pies. Él es un palo. Él es un chichón de piso. El cabrón que hizo el video con Ricky Martin, que los tiros los tuvieron que hacerle, este, Ricky por la puñeta, para que la diferencia de... No se notara tanto. Porque Ricky es alto. Sí, sí, sí. Y ahí también pusieron la de Ricky Martin, la de... No soy baladista, la otra, la de... Quiero ser baladista. Quiero ser baladista, pero la otra, la que... Ah, ¿qué estamos? ¿Cómo es que se va a ser? This is not America. Exacto, es a menú. Ah, wow. O sea, que hicieron un nuevo, una nueva versión. No, no, es la misma. Es la misma. Sí, porque recuerda que tienen los plays ya. Pero, ajá. Lo que hace es que tú coges canciones viejas, como lo que hizo este Bad Bunny con un verano sin ti, que cogió Calladita, que se había... Le había arrasado los streamings, lo metes en un álbum nuevo, y ya esos streamings los llevas para allá. Exacto. Y ya tienes un número, y dices, en dos días partió. Sí, porque cogiste... De las que ya están, correcto. Ok. Mucho de ustedes aprenden aquí, mano, desde música, de todo, ¿verdad? Sí, pues, para mí se acuerda que tú eres el taíno urbano. Sí, sí, sí. Pronto venimos con eso en GW5 Studio. Taíno urbano. Taíno urbano. No bailamos para buscar lluvia. Oye, nos faltó... Se acabaron los temas, ¿verdad? Sí. Nos faltó el de Molusco versus Cosculluela. No, mi amor, hablamos. ¿No se lo hablamos? No hablamos. Sí. Cuando está... ¿Está buscando cerveza? Pero si tú quieres abundar, puedes decirlo. No, yo venía con una descarga para Molusco, pero yo se me olvidó. No le pongo. Yo ya se me olvidó. ¿Qué fue lo que Molusco dijo de Cosculluela? Porque no llegamos a decir eso. Hablando en chorra sandesa, cabrón, porque Molusco se la quise... Oye, Cosculluela, yo pienso que tú eres bien bobos, porque Residente y Molusco te la están montando. O sea, de Guerrero con Ñengo. De Molusco. De Guerrero con Ñengo, el respeto a la calle, a Guerrero con estos dos ánganos está fuerte. Sí, sí, sí. Es un bajón. Es un bajón, cabrón. De quitar street points. Cabrón, sí, sí, sí. Como que da hasta respetar, cabrón. Es que yo creo que como él fue en Pepa o en la entrevista, eso fue lo que lo jodió, porque Coscullu estaba hablando ajeno. ¿Cómo que es, cabrón? El Estado Libre asociado, que mejor que eso, cabrón. Molusco dijo en la descarga que había gente diciendo que es feo hablaban los puertorriqueños. No, que es feo habla Coscullu. Sí, pero a mí me encojonó porque Molusco también es bien llanito. Políticamente, él no domina el tema. Bueno, o sea, a Molusco, Jay Fonseca y Alessandra Lugaro le dan los talking points en Baby Food. Ah, ya. O sea, él lo que habla es lo que le dijo esta gente y él lo suelta. Pero como hace con el reggaetón que le hace, Fantacuca le da los textos. Está bien, pero cuando hablamos de reggaetón, el reggaetón es entretenimiento y ese es un tema que nos afecta a un carajo. Pero cuando tú hablas de política, tú tienes que, es un tema más serio y yo creo que tú tienes que educarte en el tema. Entonces, lo que zumbó fue un chorre populismo. Porque al Boricua le encanta esa mierda. Y de momento, yo la estaba escuchando y yo, ya lo Molusco está diciendo como que uno más uno es dos. No está diciendo nada. No está diciendo nada. Era una cosa súper obvia. Pero él estaba en la katana y yo decía, coño, él cree que en verdad está partiendo y que está diciendo unas cosas y nos está sacando de la caja todo. Sí, porque él estaba, una de las cosas que el crítico fue que Joscuyola dijo que en Puerto Rico estábamos bien. Que no era, que esta mierda de ellos estar peleando. Sí, pasa que ahí él hizo la comparación con otros países de Latinoamérica. Que uno comparando, coño, no va. Y tú sabes que hay gente en la calle. Que nuestra pobreza no es la misma que la de ellos, pero hay. Claro, no es que en Puerto Rico no haya pobreza. Es que, porque aquí en Puerto Rico tú ves homeless a personas que tienen o problemas mentales o problemas de adicción. No, y no solamente eso. Tú no ves una mamá con niños en la mano. Sí, no ves gente indígena pidiendo chavos con bebés en las manos. Pero que si hay pobreza, cabrones, vayan ahí al comedor de la Kennedy y pregúntenle si la pobreza aquí no existe. Pasen al mediodía un miércoles. Es correcto, para que vean la cantidad de gente. Eso está cabrón. Y yo estoy seguro que hay gente que se lleva comida para ellos para la semana. Bueno, José Valiente es uno de los que hace fila ahí. Correcto. No, no, José primero va a las papas locas. No, él va después, él coge la comida primero, porque si va con las papas allá no le dan. No, pues se las come primero. Y está yo, como que yo lo admiro porque comprarle esas papas con esa peste a la Kennedy. Sí, cabrón. Es como que se queda con una peste. Tiene un estómago de hierro. No saben lo que es grabar con ese cabrón y la peste a papas locas. Pero la pide con bacon o algo así. Sí, él le echa todo. Con todo. Marisol, todo. Recuerda que su palabra es pobre. O sea, esa papa tiembla cuando él la saca. Sí, no, menos que haya papas. Es la misma mentalidad del arroz chino. Que te gusta, porque te echan mucho. Es montosa y tiene mucho. Y al boricu le encanta todo eso. Es como que quieren un tsunami de todo a la vez. Es gula, es la gula. Y que no sepa nada, es todo. Por eso es que los bufés aquí son tan exitosos. La gente le encanta Gordon Corrales. Pero por eso se van populares los vasos estos puercos de bufongo. Pincho el pan. Me encanta el picho el pongo. Ah, qué nasty. Me encanta todas esas cosas. Pero es que esa comida usualmente es como sosa. Depende, depende. ¿A Bonanza o a Ponderosa? Voy más a Bonanza. Mira, había un hotel antes de estos famosos. Muy en la semana. Había un hotel antes aquí famoso que llegó a tener un bufé, pero de postre. Cabrón. Eso sí. Claro, cabrón. Eso suena. Es un tsunami de azúcar. Es un tsunami de azúcar. Pero. Es un tsunami de azúcar. Es un tsunami de azúcar, pero. Es un tsunami de azúcar. Y en pericado de azúcar. Bicho y parado. Este, pero aquello era delicioso. O sea, la variedad de mierdas y de tanta diabetes que había. Era hermoso a la vista. Yo creo que he sido fanaticado de los bufés. A mí me gusta el de Pizza Hut. Como dijo una vez. Ya casi en G-Cit. Eso era muy bueno. Bueno, como dijo una vez una amiga mía, pagarme a mí un bufé era perder dinero. Porque yo me paro una o dos veces. De verdad. Y ya y se acabó. Y yo tenía unos compañeros. Una vez yo trabajé en un sitio. Y George me dio a pisar los bolsillos. George. Sí. Guau, nos fuimos. Polita, polita. Había un. Que ya no existe. En la 65 de infantería al inicio. Ajá. Tú ves el colegio San José allá. Ajá. Ok. Había uno que se llamaba, creo que era American Buffet. Ah, guau. Sí, sí, sí. Me acuerdo de eso. Era tan asqueroso. Y los compañeros de trabajo míos le encantaban esa mierda. George, tenemos que hacer un contenido, vamos a un bufé de eso y nos llevamos un par de paquetes de X-Lac. O sea, y comemos, nos metemos un par de chocolates y es cagando y comiendo todo el día. Pero tú sabes que cuando yo estaba estudiando en el programa de Cagua, en Plaza Centro, no te vesiste, pero cuando yo estaba estudiando allá, había un bufé chino. Ah, chino. Ah, el bufé chino de Cagua era bien cabrón, yo me acuerdo. Era Blue Algo. Yo no sé si está todavía en Plaza del de... En Plaza Centro. Estos salas a Centro, en Plaza Centro. Eso no es Blue Algo. No, 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 era un bufé chino. Yo sé que en Bayamón hay uno y hay uno en Plaza Guaynabo. Que en Plaza Guaynabo te cobran más caro los fines de semana por algún día. Pero en Plaza Guaynabo, ¿dónde? Ah, pero en la parte donde está el amigo. Creo que sí. Que hay unos chinos en la esquina. Pues esos chinos son bufé. Sí, porque al frente es el otro, ¿verdad? Sí, pero Isno es el bufé chino. Y había otro en Cagua, Javier, había otro en Cagua, que era por donde estaba Video Avenue, hace muchos años, por la de Getó. Ah, pues, pero aquel, lo único que me daba cosita es que vendían unos pulpos, eran unos pulpitos bebés que hacían, que tenían ojitos negros y los hervían. ¡Qué horrible! Tú sabes que cuando yo estuve en Carolina del Sur para el 2003, me di cuenta que allá todos los, por lo menos en ese estado, en esa área de ese estado, yo no digo que en todo Estados Unidos, pero en esa área de ese estado, todos los restaurantes chinos, todos eran bufés. Ok. Nueve pesos y en todos eran bufés. Hasta que te botaran. Hasta que te botaran. Sí, sí. Sí, pero yo no sabía igual que acá. No, no. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, papi. Fíjate que tú sabes donde sí me supo bastante parecido aquí, en Argentina. Yo fui a un buffet chino en Argentina, en Buenos Aires, y el arroz era lo más parecido que he cogido a cómo se hace. ¿Por qué tú estabas en Argentina? En una gira de una obra. No, 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 no. ¿Qué tú hacías comiendo chinos en Argentina? En Argentina, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué tú hacías allí en una obra? En una obra. En una obra universitaria que hizo una gira por Argentina. Estuvimos en Córdoba y en Buenos Aires, y en Buenos Aires fuimos a ese buffet chino. Lo curioso es que ya para ese momento ya habíamos comido parrillada por un... Ajá, sí. Ah, bueno, ya estaba manchado. El mejor corte de carne en mi vida, que fue un buffet de chorizo en un restaurante normal, normal, tú sabes, no era... Ajá, ajá. O sea, que eran los chinos. ...en pesos. Y el corte de... Era un buffet de chorizo, que era un pedazo de carne así, así. O sea, era una cosa que yo decía, yo me voy a mudar aquí a Argentina. Lo único malo es que allá todos los sites, los acompañamientos eran papa. Papa majada, papa frita, papasada, era todo. Y ensalada, más nada, no había más nada. Allá no creen en el arroz habichuelas, tostolos. Yo fui para allá, ¿verdad? Yo fui para allá. Que te robaron el celular, ¿verdad? No, eso fue en Colombia. En Colombia. En Argentina, no, la pasé bien. En Colombia, ¿en dónde? En Bogotá. Ah, ¿verdad? Que fui para la boda. Exacto. En Medellín. De verdad, fíjate, en Medellín era... Que esos recuerdos fueron más permanentes que la boda, ¿verdad? Sí, sí, sí. En cabronas más. Calas más en... Casi, sí, en la psiqui. Siempre, exacto. Definitivamente. Cada vez que ves el país en un mapa, me lo escupen. Vámonos pa'l carajo. Mira, este... Corrillo, y recuerden, si usted es fanático de René, si usted viaja y usted hace muchas cosas así como todos nosotros, usted va a necesitar el nuevo Muscle Balm de Vital, que es tres veces más potente y ahora viene con 800 miligramos de THC y CBD para ayudarte con los dolores diarios. Con la nanotecnología, ¿qué lo caracteriza? Permite que los canabinoides sean absorbidos por el cuerpo más rápido, por lo que los pacientes sentirán alivio de una manera más eficiente. Hay que decirle a Fernan que ponga las comas bien. Mira, que tus síntomas ya no sean impedimentos para alcanzar tus objetivos. Utiliza Vital y llénate de vida. Puedes conseguirlo en los dispensarios Relief Solutions en San Juan, Bayamón y Cagua. Y acuérdese, saque su licencia de paciente libre de costo, porque si no la tiene... No, 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 no. Eso. Mira, la puedes sacar libre de costo en encantotrip.com slash get-certified utilizando el código LUNES. Bello. Mira, y gracias a todos los que se unieron a nuestra Premier. Si usted quiere unirse el próximo lunes, todos los lunes a las 7 de la mañana, sale la Premier. ¿Cómo se entera? Dándole subscribe y campanita a nuestro canal. Y ahí le avisa, usted se une, y luego que se dé su pasecito de Vital, usted se une a la Premier, va al live chat, y así se empiezan los lunes como debe ser. Eso es un lunes exitoso. Y si usted quiere un negocio exitoso, también se tiene que anunciar aquí y en cualquiera de los podcasts que se hacen en GW5, va a escribir a info arroba gw5.com o por Whatsapp, o puede llamar también, a Gabi le gusta que lo llame. A Gabi le gusta, le gusta todo eso. 787-221-9530, no envíe dick pics porque Gabi lo sube a los stories de GW5. Sí, le chotea. El que envía los dick pics se lo hace para los hombres. Y bueno, George. Antes que nos cancelen un show premiado de stand-up en Punto Fijo el 20 de abril de este año, ve a PRTicket.com para tu taquilla, voy a estar yo, Ilia Isales, Ernesto Arocho y Balbajada, se van a reír con cojones porque este corillo está muy duro. Sígueme en Instagram, el George Rivera Rubio y mi Patreon, patreon.com slash el George, donde estoy publicando noticias de cine, reseñas adelantadas, opiniones y cuentos exclusivos de Patreon. Esta semana tiré, esta noche voy a morir, un cuento de horror que escribí esta semana, así que vayan ahora para verlo. Sígueme y gracias al corillo de Gorilla Bates PR, que son los que siempre me tienen alante con los líquidos para los babes. Ellos lo hacen allí mismo, tú pídelo como tú lo quieras, con la nicotina y el BPG que tú quieras, ellos lo hacen allí mismo, son los mejores. Gorilla Bates PR. ¿De qué es esa que tiene? Megamentor. Esa es piña colada, ¿verdad? Tempo flavor. Tempo flavor. ¿Verdad que Gorilla Bates haga uno de piña colada y le ponga tempo? Ajá, ya no te va a querer el cabrón. Acabamos de quemarle el puento otra vez. La habíamos recuperado. Dímelo, Meli. Sabíamos que la zapata estaba débil, así que se iba a caer en cualquier momento. Mira, Gustavra, me sigue en mis redes sociales. Kenita Fit PR, si usted se quiere poner al día, bajar unas libritas, tonificar, sea o no, que tenga equipo en su casa, ella le va a montar esa rutina bien chula. Así que sígala, Kenita Fit PR. No me pasa nada, regresamos este 13 de marzo. Así que vaya a GW5 Network, se suscribe, le da like, campanita, para que se entere allí. Mira, desde las ocho y media vamos a estar allí. No tenemos invitadas, ¿verdad? Ahora que estoy haciendo memoria, o sí, no me acuerdo. Llega a Lugo. Oye. Todavía no tenemos a nadie. Sería bueno que la llevaran. Ok, no, eso yo creo que eso va a ser como el trabajo. No, qué verdad, ustedes eran amigas. Las reuniones de producción fuera del aire. Oye, las ideas son bienvenidas. Pero fuera del aire. Mira, así que vaya para allá para que nos envíe sus story times también a través de Instagram. No me pasa nada PR o al número de teléfono, 787-221-9530. Dímelo conmigo. Mira, tengo muchas cosas. Ya empiezo nuevamente con los nuevos episodios de Historia con Calle. Obviamente cuando voy a la hemeroteca y biblioteca puertorriqueña, me entero de que la UPR puede que se vaya a huelga pronto. Me encanta, me encanta, me encanta ver la brega con las facilidades públicas del país. Sí, paradisadas. Exacto. Sí, no, porque en verdad yo no voy a romper huelga, en verdad. Claro. No, para coger más puños. Exacto. Bueno, además de los que vamos a coger el 8 de marzo. Sí, no, por eso. Aguanta la espalda para unos puños nada más. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Power Rock sale esta semana, si no me equivoco, donde vamos a estar hablando de las baladas de rock, mucha música nueva de bandas viejas, etcétera, etcétera. Y comenzamos también otro proyecto nuevo aquí en GW5, que va a estar saliendo todos los días básicamente, donde vamos a coger noticias locas, temas de lo que esté pasando el momento. Y hablamos de eso y se va a llamar Bájale 2, porque todo el mundo tiene derecho a una opinión. Sí. Si la mía te ofende, pues come cabrón, bájale 2. Prega como eso. Exacto. Así que esa es la que hay, Corillo. Y me pueden seguir como el comer con calle. Dímelo solita. Síganme como Jibaravich en Instagram, Jibaravich en X. Sigan también las redes de Barba Negra Fitness PR, que es nuestro trainer. Él va a abrir próximamente su estudio, el Barba Negra Fitness Studio, en Plaza Soler, en Arecibo. Entonces, la avenida José Cedeño. Aparte de eso, él tiene ahora mismo en especial el Glute Program por 150 dólares. Esto es el Glute Camp. Esto es ejercicio de pierna intenso. Es el sacaculo. Es el sacaculo. Para que esas nalgotas estén ready para ese listro en verano. Y también tiene el programa que es sin equipo de cuatro semanas por 99 dólares. Así que escriban al DM y pregúntenle por sus ofertas. Pizzel Habitat de nuestro pana Exmier. Toda esa gente que necesite identidad gráfica nueva, que esté montando un negocio, todos esos artes. Pizzel Habitat de nuestro pana Exmier. Caballote. Él también revivió demasiada grasa. Ah, vi algo de eso, sí. Así que tiró los tenis nuevos de Bad Bunny. Como se le viró allí. Siga las redes también de Siempre es Lunes. Siempre es Lunes en Instagram y Facebook. Siempre es Lunes underscore en Ex. Visite siempre es unesshop.com Síganos también en TikTok. Siempre es Lunes. Y nada, y eso. Mase TaminoFen.com con el mejor merch. Patreon.com es slash Mase TaminoFen. Estoy tirando los cuentos allí. Esta semana va a salir uno que se llama, creo que el título, Qué Buen Tipo es Aurelio. Sigo cocinando las historias allí en Oval Sueño Feliz. Bueno, en verdad, ¿te gustó? Sí, a mí me gustó mucho. Estoy cogiendo esos viejitos, es verdad, que son unos cabrones. Es que tiene que ser tan nítido porque tiene Glimpse al pasado y a mí eso me, ahí es donde anota mucho eso. Sí, sí, sí. Tienen que chequearlo. Al corillo de Patreon estoy montando una novela frente a sus ojos, corillo. Tienen que estar pendientes. No coge, va a coger un bolazo. Mi libro en Amazon, entran a Amazon, ponen a Alexis Zárraga y ahí le van a aparecer, va a estar el playlist, el mejor libro que ha salido en los últimos 25 años en la literatura boricua. 25 es suficiente, ¿verdad? Sí, sí. Impresionó. Dímelo, Javier. Mira, GW5 Network, espérate, déjame poncharme una aquí. Sí, tú sabes. Ahí está, para que la gente no se olvide. Tú sabes. Encontramos. Oye, espérate, déjame poncharme yo también para que la gente no se olvide. Ah, ya, además se te ha hecho a cámara. Es que este estudio está demasiado muy duro. Javier, estaba la gente diciendo que tú siempre haces falta por tu risa maquiavélica fuera de cámara. Mira, esto no es el refugio de aquel, ¿verdad? No. GW5 Estudio, papá. Mira, todos los martes a las 8 de la noche, la partida postca en vivo por GW5 Network. Esta semana estamos un poco tristes porque mi equipo perdió. Tú siempre estás perdiendo. Sí, sí, normal. Yo escucho eso todas las semanas. Yo lo que voy a escuchar a Javier, la opinión de Javier siempre, para apostarle en contra. Sí. Mira, sí, no sé qué decirte de verdad. Si quieres ganarte un par de pesos, sí. Apuéstale a lo otro. Es como si tuviera un hijo bobo en Harvard y es como que nos saca buenas notas, cabrón. Tienen que ver la partida para que hagan eso. Sí, exactamente. Hay par de aplicaciones de eso, ¿verdad? De apuesta y toda la cosa. Hay aplicaciones de apuesta, así que ya saben, ya les di la primera orejita, apuéstenle al otro que yo diga, para que ganen. Y los martes a las 8 en vivo por GW5 Network, la partida postcas. Eso va, sí. ¿Qué más hay por ahí? Mira, en el after tenemos un chisme de la casa. Yo no sé esto, no me dijeron. Tenemos un chisme de la casa que empezó en la pijamada y lo vamos a continuar en el after. Pero empezó en el chat de los patriones. Y Fernando Colón, que fue el productor de la semana, fue el productor de la semana por partida doble. Tenemos el Algoraz y Fernando es como el Algoraz in-house, porque él nos sugirió el tema que ganó el shout-out en el podcast regular y también de ahí sacamos el tema del after. Hay screenshots y hay audio. Hay audio para que ustedes vean que ser patriones de siempre el lunes es mucho más. Y no solamente eso, hay comentarios venenosos en los comments de YouTube, Facebook, la persona. Nosotros parimos tanto y tanto contenido, ¿verdad? Ya está en nuestro corillo. Más fábrica de contenido. Si quieres ir para allá, vaya a patreon.com slash siempre el lunes para que se entere de eso en el after. Correcto. Vámonos para el corillo. Vámonos para la semana. Visita siempre es lunes shop.com. y adquiere tu Merch de Siempre es Lunes. El pasado episodio fue auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life.